¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos medios días! ¿Cómo están la gente? A ver, vamos a esperar aquí Que se conecten... ¡Elia! Mis lentes, por favor ¿Cómo están? A ver, ¡Hola! Ahí llegó alguien ¡Hola, hol! Vamos a actualizar para ir viendo ¡Brenda! ¡Hola, Brenda! ¡Bienvenida, Joanina! ¿Quién más está por ahí? Buenos medios días Gracias por conectarse Estoy media tomada ¿Cómo están? Aquí vamos a ver que parezca el Bastión ¡Ahí está el Bastión! Vamos a llamar al Bastión al tiro Para que toda nuestra situación ¿Y cómo se hace esto? No, aquí, ¿o no? Aquí, transmitir con... ¡Ah, no! ¡Se me olvidó! ¿Quién me lo sopla aquí? ¿Cómo era? Aquí, invitar amigos No, mentira ¡Oye! Se me olvidó ¿Cómo se invita aquí? Espérense ¡No! ¡Sóplenme! ¡Se me olvidó! ¿Cómo se invita la gente? Transmitir Transmitir Aquí estaba, po Si yo lo noto aquí Invita a Bastión Flores ¡Ahí! ¡Lo logré! ¡Oh, mal! Me vino el lapsu, ah ¡Hola, Marta! ¡Hola, Luz! ¡Hola, Luz! ¡La Nubia! A ver, Bastión Flores ¡Que aparezca! ¡Conectándome, dice! ¡Eh! ¡Hola! El lapsu no sabía qué apretar, wey Pero lo logré Lo logré Me costó también No sé cómo hacerlo Pero se logró Ya Lo logramos ¡Aquí estamos! Ya ¡Hola, Karol! Mira, la Karol Apareció igual la gente prendida ¡Oye! ¡Qué emoción! Domingo temprano Buenos días a todo el mundo Buenos medios días a todo el mundo Espero que estén bien Hoy ha medio calor Dios mío santo Señor Dios mío santo ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Sabes qué estamos haciendo aquí o no? Espero que lo hayan visto Yo no sé lo que estamos haciendo Ah, te imaginas Me perdí ¿Sabes qué pretendemos de la vida? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya, bueno Vamos a ir Voy a arreglarle el ángulo aquí ¿Tú cómo me ves? Bien, súper bien O sea, ¿hasta dónde me ves? ¿Cómo está aquí? ¿Cómo está aquí? Perfecto Ya Que yo me veo más corto, ¿cachai? Es como raro La nubia Mira La nubia Ya viene el momento de señora Momento de señora La nubia Mira la nubia Hola Marce Momento de señora Ahora sí, no, no estoy viendo nada Mira, ahora sí Ahora sí La Marce ¿Cómo está? Gracias por unirse Mira la Marisol ¿Dónde está tu hija Marisol? Ah, no, está en tu casa Perdón Verdad Te iba a mandar a Oscar La Marce Saluda Paulita Y Bástiros Dice Hola Marce Qué ternura La Marce Qué bacán Bueno Mucha gente conectada Estaba domingo en la mañana ¿Cómo? Que mucha gente conectada Hoy día domingo en la mañana O sea, en la mañana Habrá un día domingo Hasta las doce O sea Porque bacán Ya estoy No puedo creer La gente que tenemos Yo ni loca Estaría viendo una cuestión Ahora si estuviera libre Así que muchas gracias Mira la Antonella Mira la gente que aparece Claro Se supone que es una de las dos Dura hasta las dos Hasta las dos Sí Sí Oye, leíste la Marce Dice que te voy a apurar Yo no la tengo Dice la Caro Esa información no la tengo Hasta las dos Hasta las dos Le contamos a la gente Sí, así que Resistan Resistan Porque vale la pena Bueno, vamos a ir adelantando ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Basti Cuenta tú ¿Qué va a suceder? ¿Dónde estoy? Ah, no, mirá Vamos a hablar un poquito De los solos de tabla Vamos a hablar Vamos a dar algunos tips Para la interpretación Y la Tanto la interpretación corporal Como la interpretación De uno mental De un solo de tabla Cómo decodificarlo Cómo desarmarlo Y ir viendo las partes Y de esa forma también Cómo lo llama al cuerpo Y cómo lo interpretamos Tanto para una creación Digamos coreográfica Un solo que ya esté hecho En pasado O para más aún Principalmente Un solo de tabla Improvisado Que es la idea principal Y que esto aparte Se aplica a la otra Sí La verdad Vamos Yo les voy a contar Como la Lo que nos surgió Ahí en nuestro interior Primero Alba Y a mí Nos gusta mucho La música Nos gusta Escucharla Hemos pasado Nos hemos desvelado Escuchando cosas Y sacando los ritmos Y debatiendo De hecho A veces estamos viendo lives Y nos ponemos a pelear Sobre si suena algo O no Qué ritmo es No sé qué Perdón Pedimos perdón Por esas interrupciones Pero en realidad Yo creo que Y el bastión Yo creo que está de acuerdo conmigo Que cada vez que nos metemos En algo interpretativo Que tiene que ver Con la conexión Con la música Hay que tener Un cierto nivel De obsesión Hay que meterse En el asunto Y tratar 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 Como de abrir Todos los sentidos No solamente el oído Sino que todo Todo Hola Sandy Tratar Tratar como de Como sumergirse En la música Y entenderla No solamente de la mente Sino que desde el cuerpo Cierto ¿Qué opinas tú Bastien Mira estoy súper de acuerdo Justamente No es que tenga una regla Pero por lo general Se busca Más todavía En estas danzas orientales Que la danza Esté conectada Con la música O sea No es como pasa En otras danzas Que igual es súper válido Que uno tiene Como una música de fondo Y uno la ocupa Más como una sensación Para uno bailar Sino que en estas danzas La danza es muy musical Es muy rítmica Siempre está muy conectada A lo que está sonando Y eso nos exige De alguna forma Poder entender Un poco lo que está sonando Para saber ¿Qué estamos haciendo finalmente? Porque justamente aquí Todo va muy conectado Con la música De hecho hay algunos Percusionistas Que dicen que la danza Debiera ser un instrumento más Que hace visible la música Como el instrumento Que hace que se vea la música Entonces bien gráfico Digamos De hecho en otras danzas De repente dicen Que esto es muy literal Que es casi burdo Porque es muy literal Pero es una destreza Al mismo tiempo Y también es un nivel De conexión súper importante El poder hacerlo así De literal Me encanta eso que dijiste Que es como Que es un Que hay que tener Una conexión Porque creo que El hecho de meterse en la música Es como que te obliga A estar como en el aquí Y en el ahora ¿O no? Me he volado Lo que estoy diciendo Es como un estado meditativo De estar en el presente Exactamente Es como un estado meditativo Que te obliga a estar ahí Como con todo Ahí desde tu cuerpo Tu mente Tu espíritu Tu alma Y además En este caso Que es para mí Lo más importante Además En el caso del solo tabla Estás ahí En el aquí Y en el ahora Además En vínculo Y diálogo Con otro ser humano Exacto Tienes que vincularte ¿Cómo? Tienes que vincularte Y conectarte Tienes que vincularte Para nosotros Es súper importante eso Yo no quiero decir Que siempre sea necesario Que la persona Que está tocando el solo tabla Sea uno de tus mejores amigos Y alguien muy importante En tu vida Como en otro caso No es necesario Yo creo que se puede Generar una magia Siempre y cuando Haya una voluntad Y una conciencia ¿Cierto? ¿Qué dices tú Como músico, Basti? Exacto Como que tiene que haber Una disposición Pero también Justamente una conciencia Del otro Porque Es como un diálogo Es muy como un diálogo Esto Más todavía Al ser una percusión solista Con una danza solista Digamos Cuando es grupal Igual La Marce La Marce La Marce dice Que el bailarín La bailarina Es como Que muestra Tridimensionalmente A la música Exacto Y eso ocurre más En la danza oriental Por si acaso No es en todas las danzas Para que sepamos Que las danzas Se enfoquen en otras cosas Tienen otro propósito La danza Igual está súper bien Pero por eso La danza oriental Es tan compleja Porque hay que meterse Con el tema de la música ¿Cierto? Como que hay algo ahí Un mundo Que es necesario abordar Para que Todo como que se aproveche De alguna manera Bueno Hay que hacer un ejemplo Hay que entender Así como a grandes rasgos Lo que está pasando Saber lo que O más que lo que es Sentir el pulso Sentir Las emociones Las sensaciones Que genera la música En sí mismo Y eso te exige igual Estar consciente De la música Ah y eso mismo Respecto a eso La disposición De la bailarina De conectarse con el músico Porque si yo toco Nomás sin mirarla La danza Y estoy tocando en la mía Mejor ponen la música En basado O si yo Si la bailarina Estaba bailando Así todo el rato Mirando Y yo la miro La miro y la busco Y está bailando sola Mejor que ponga música En basado Si realmente no hay interacción ¿Cachai? En cambio Cuando hay comunicación Cuando uno se mira De repente Uno hasta se ríe ¿Cachai? Uno se hace bromas Hay de verdad Que hay conversación Yo con un amigo Que es mi profesor De percusión también De repente Yo bailo con él en vivo Tocando Y él me hace bromas ¿Cachai? Y de verdad Que nos hacemos chistes Mientras tocamos y bailamos Como ya nos conocemos De tantos años De verdad que son chistes Y de repente Lo reí Me es como ¡Ah! Me hiciste esta broma Y todo en el solo de tabla Porque existe este diálogo De mirarse De escucharse Y ponerse atención Sí Bueno Conectándonos con eso Vamos a empezar a hacer Un poco de historia ¡Ah! Un poco de historia Del solo de tabla Este es el momento cultural Suena música cultural De fondo ¡Oh! Entonces Claro Me gustaría que Bastián Estuviera con la pizarrita De fondo Para que cualquier cosa Que yo diga Igual la puedo escribir Aquí en un comentario Pero también Bastián La puede escribir Ahí en la pizarra Para que ustedes tengan En la referencia De algunos nombres Y cositas Que voy a ir contando ¡Hola Ana! ¿Cómo estás? Entonces Para hacer un poco de historia Precisamente Conectado con lo que Estábamos hablando De la importancia De la conexión Con el músico De este diálogo Que se genera Tenemos que decir Que el origen ¿Sí? El origen de esto Es precisamente Fue precisamente Esa idea La idea De hacer algo Novedoso Fresco Llamativo Improvisado Que tiene que ver Con la esencia De la danza oriental Y de la música Árabe también Con la ornamentación Esta cosa como Que se va generando En el momento ¿Cierto? Entonces Ese origen Tiene nombre y apellido Tenemos que decir Tiene nombre y apellido Entonces ¿Cuál es el Quién es Dónde surgió Con quién Hay un nombre Súper claro Concreto Que es Nashua ¿Nashua ¿Nashua La conocen? Yo creo que sí ¿O no? ¡Ah! Me encanta Nashua Ahí está el primer nombre Nashua Valerina Antigua Hola Javiera No veo mucho Porque está La pizarra blanca De fondo Pero Nashua Es una de las bailas Antigua Ella partió Como Bailando Partió Al final De algo ¿Sí? Entendió su carrera Más bien En los años 70 80 Y fue Súper Inoculada Ella es Súper importante En el desarrollo De la zona oriental Escénica Creó Inoculado Montando De cosas De hecho Derivado De su trabajo De cinco músicos Nace Megans Bajans Bajansé ¿Sí? Así que es muy Interesante Importante Su rol Su actividad Su búsqueda Dentro de esa búsqueda Es Hola Clara Dentro de esa búsqueda Es Cómo Nació El Solo De tabla Que se basa Entonces En este diario En esta conversación Entre la música Y la danza Entre dos seres humanos Que están ahí Expresándose A mí me parece Que no Ese componente De lo lúdico De esa sensación Ahí De Ah, yo te tiro algo Y yo te respondo Y yo te desafío Y nos reímos Y estamos ahí Pasándolo bien Y eso se nota Y al ver Que se está pasando bien Lo pasa bien también Me Me Tenía una sensación Lúdica Juguetona ¿Sí? Y Marcia también Ahí va aportando Algunos datos históricos Ella fue Creó un montón ¿Qué opinas tú De lo lúdico Bastis? Como de esto De estar como De no olvidarse De ese componente Oye, aprovecho De preguntar ahora Si es que se escuchaba La flauta algo Si tú la escuchabas también Y si es que tapaba la voz Yo creo que no Porque estaba tocando Muy despacio Como hace esta música de fondo Tú no escuchabas nada. De hecho, úsala para cuando calentemos. Ya, bacana. Pero por mí esto es cierto, es tu momento de historia. Oye, puedes hacer todas las preguntas, comentar, por supuesto, todo lo que estamos hablando, no sé quién, con duda. Ya, entonces decíamos que es muy importante no olvidar este componente del lúdico, ¿cierto? ¿Qué te parece a ti? Justamente, que ahí está la gracia un poco, porque es un juego esto que va ocurriendo, porque viene también desde, imagínense un niñito que tengo su tambor en cualquier momento y su hermana que está al lado, escucha, el tambor se pone a mover, ¿cachai? Parte de ahí, pensemos que parte de una cosa muy orgánica de alguien que toca, que se comunica con alguien que baila. Y eso siempre va desde una comunión, desde estar juntos y pasarlo bien juntos. O sea, siempre va a estar la opción del juego, del chiste, de la broma. De repente uno se puede picar, ¿cachai? ¿Qué pasa si, ay, necesito el juego que yo quería? Ay, pero mira, me estoy molestando para que yo quede mal. También podría pasar que alguien se ofenda. O sea, existe momento de diálogo donde hay interacción humana también, ¿sí? No solamente artística. ¿Cierto? Es como si fuera un dúo. Sí, sí. Están diciendo que se escuchaba, que sí, que sin tapar. Ah, pues mira, ahí dice que dice que distrae demasiado. ¡Oh, chuta! Oye, distrae cuando yo hablo, porque yo hablo muy fuerte, ¿o no? ¡Coséchense, po! ¡Ah, ya! ¡Ay, pensé que la novia! Quizás un poquito. Me encanta cómo opinan. ¿Y así cómo opinan de esto? ¿Qué dice? ¿Algo de la voz de la Pau? Que no leo porque está muy está muy blanco el fondo. Creo que la flauta en los agudos se apaga la voz de la Pau. Sí, es que los agudos de la flauta puede que los tengamos... ¡Ay, ay, ay! ¡Estábamos probando! ¡Estábamos probando! ¡Estábamos probando! Bueno, entonces... Nacho Afuad, innovación, juego... Yo creo que eso lo te habla refleja un montón a toda la cultura árabe, por una parte, y a muchas tradiciones que hay en Oriente también. O sea, esto de que alguien toca un tambor y otra persona baila es absolutamente transversal. Está el pueblo beduino, la masí... ¡Puf! El mundo entero. ¡En los mapuches! Sí. Así que, en realidad, no es nada tan novedoso el hecho de que alguien toque un tambor y la otra persona baile. No es nada novedoso. Lo interesante aquí es de qué manera vamos jugando, lo cual refleja la conexión entre estas dos personas, ¿sí? Y es muy importante también que esta conexión que necesitan tener con la música, con esta persona, haga que sientan algo. No sé cómo explicar esto para que no suene tan pachamámico, así, tan hippie, pero es hippie igual. Igual es hippie. O yo también. ¡Uy! O yo. Ahora sí. No se pegó. Es domingo. ¿Dónde estarás? Domingo en la mañana, las cosas como que se cortan a veces. La red, la red. Ya, entonces, lo que quiero decir es que si ustedes quieren, como, espérate, dice, ¿dónde conseguir tambor para iniciar? ¡Ay, Pamela quiere tocar el tambor! Bueno, Bastián puede hablar sobre eso, a ver, cuenta. Tú haces clases, ¿o no? Mira, en Chile tenemos principalmente Arabesca y Tienda Baladi, las dos de Santiago, que traen instrumentos de Egipto. Hay otra tienda que es un poco más barata, pero que los instrumentos son, a mi parecer, de menor calidad y de menor profesionalidad, y ese son el Rincón Arabesco, que está en Patronato. Mi vestido, mi vestido. Está cerrado, toca suave. Sí, está cerrado. Pero si no, por internet se puede comunicar tanto con la tienda Baladi o la tienda Arabesca. Ya ven, arabesca.cl o baladi.cl. Y, bueno, igual hay mucha gente. Vamos a nombrar después a algunos músicos, a colegas del Bastián, amigos también, pero el Bastián también hace clases. ¿Sí o no? ¿Estáis haciendo clases? Sí, pero poco. Es que han salido muchas cosas ahora, muchas cosas online, y estoy tomando otras clases, y que de repente hago así un tío, y es loco. De hecho, tenía un grupo de IK, y estaba tomando clases de percusión como más regulares, y tuvimos que detenernos porque había mucho movimiento. Bueno, ya. Qué interesante que pregunten eso, ¿ah? Cómo están en el otro lado, porque generalmente uno podría esperar que la gente quiera bailar. ¿Sí? Ah, mira, la Karen dice, hola, Karen, que por AliExpress se puede comprar. Por AliExpress, mira. Sí, de hecho, se puede comprar por internet a Turquía. Yo me compré un tambor a Turquía. No fue por AliExpress, fue directo a la página, así que en todo caso se pueden hacer compras internacionales. Ya que estamos en esto, ¿qué nos puedes recomendar para escoger un buen tambor, para una tabla, para empezar a tocar? Mira, bueno, para eso hay que primero entender que los derbaques, si quieren comprarse como un derbaque, hay tres tamaños, que son el derbaque, que suena más agudo, ahí tenemos un poquito más grande, que es el zumbati. Suena casi igual este, porque está muy poco apretado el derbaque. Pero la cosa es que van cambiando un poquito los sonidos, ¿ya? Y mientras más grandes son más graves y son un poco más fuertes, ¿ya? Entonces, igual primero tienen que saber en ese sentido qué tipo de sonido que es, si quieren un tambor más liviano, más pesado, por ejemplo. Lo que sí yo siempre recomiendo es que la marca sea... Como se dice... No veo nada. ¡Ga Waret del Fan! ¡Ga Waret del Fan! ¡Los mismos que los agachos! ¡Obvio! Sí, pues. Mira, a ver, te voy a hacer si lo puedo compartir así. Mira la cuestión aquí. Para que se vea de derecho, ya. ¡Ah, perfecto! ¡Ga Waret del Fan! ¡Perfecto! Esa es la marca del tamborcito. Es la mejor marca, por si acaso, para mí. Los otros son los Egi Gawara, que, bueno, son como los hermanos, pero yo prefiero los Gagwaret del Fan. Sí. A mí también me gustan los agach Gawaret del Fan, que son los que usan la kawashi. Así que, el Gagwaret del Fan la lleva. Podríamos el rostro de Gagwaret del Fan. ¿Qué significa? La joya del artista. Sí, la joya del artista. Sí, muy bonito. Gagwaret, mira, ahí lo escribió. Muy bien. Perfecto. Ya, ahí está el dato, entonces, para quienes estaban preguntando. Alguien, por ahí estaban comentando como, como de, lo que nos quedamos. Como, para poder transmitir, tiene que estar pasando algo adentro, para que eso salga, ¿cierto? Entonces, ahí me quiero detener, porque a veces, pasa, que una cree, porque es algo muy de percusión, ¿cierto? Y muy, como, concreto, firme, y no tiene como, un instrumento melódico, que es como lo que te, lleva así, como a otros mundos. Por ser de percusión, podría ser que es como, pum, 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 y como que le falta, como que podría ser muy, muy movido, muy basado en el cuerpo, y poco expresivo. Y no, y no. En el solo tabla, podemos matizar. Y de eso se trata, o sea, creo que, que lo que podemos, porque toda, yo sé que todo el mundo que está mirando baila, tiene sus maravillosas profesoras, que le han enseñado fantástica técnica, tienen muy buena base, y acentos, y disociaciones, las pueden hacer. El tema es, en el solo tabla, ¿qué magia hago con eso? ¿Cómo hago una magia con eso? Y la magia está en los matices, en los matices. De hecho, volviéndola a, a quien nombramos, a Nashua Fuad, Nashua Fuad, a mí me parece que, al principio, al principio de cómo empezó a desarrollar los solos de tabla, ay, te están saludando, Sebastián. Sí. Te están saludando, me gusta. Salam, salam. Ustedes saben quién es la persona que lo está saludando, Dios mío santo, ¿ah? La alcurnia, la alcurnia de Egipto, de la música egipcia. Bueno, así nomás, por los de la fama, oye, la fama de la gente. Entonces, los matices, es súper importante que no olviden eso, y que de verdad le pongan algo personal. Lo que queremos decir es que, sí, este taller se llamaba Nuestros secretos para el sol de tabla. Uno de esos secretos es interpretar. Puede sonar muy obvio, pero me parece que es importante recalcarlo. La idea es que interpreten, no solo que lo bailen y que lo marquen, sino que el sol de tabla también se interpreta. Es decir, podemos tener matices, podemos jugar con energía. Y Nashua Fuad hacía eso. Hacía algunos momentos muy sutiles en que lo marcaba un poco con el músico, en que aludía un poco al balad, incluso. ¿Sí? ¡Mira el Teo! ¡Holi! ¡Hola, Teo! ¡Hola, Teo! ¡Hola, Teo! Entonces hacía momentos de balad y hacía acentos con esa energía, pero después se mandaba una cosa para el Azaidi y en otro momento hasta marcaba con los brazos, con los brazos o con poses. De eso se trata, de ir jugando, ¿cierto? ¿Qué opinas de eso? Les cuento que justo ahora está ocurriendo el desafío de percusión. Bueno, hay dos desafío de percusión en este momento circulando de la comunidad danzada de Chile. El segundo estaba hecho por mí y me llegó un video de una chiquilla que creo que es del norte que la Eli Morales y me gustó mucho que dentro de su solo había una marca que hacía, había hecho un cambre, decía, ¡tac, tac, 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 tac! Una cuestión que nunca había visto y era tan interesante que estuviera innovando con algo, que estuviera poniendo algo tan como inventado por ella que nunca había visto. Era muy bacán, o sea, se hacía que hiciera ¡tac, tac, tac, tac! Sería muy entretenido porque nunca lo he visto, ¿cachai? Es como, la innovación es muy graciosa porque quedarse siempre es lo mismo puede ser un poco redundante. Y se puede, pero es como lo seguro. Pero llevarte un poquito más y salir de la zona de confort, como arriesgarse un poquito por poniendo cosas nuevas, es como donde está el ¡ay! Cuando tú uno ve en su letable es como ¡ay! ¿Cómo se le ocurrió eso? Eso es lo que más impresiona. Lo otro es como ¡ay! Está bien hecho. Siempre fue eso, está bien hecho. Pero de repente es como ¡ay! Mira, ¿viste eso que nunca había visto? Eso siempre llama un poco más la atención. De hecho, si ustedes se empiezan a acordar como de gente que hace de solo tabla, uno siempre va a recordar a quién hizo algo raro, algo chistoso, a quién jugaba con el músico. Por ejemplo, eso típico que hacen como de que como que con la cuerda, ¿así? Como que tienen una cuerda. Siempre uno se acuerda de eso. O cómo no, cómo olvidar a a Mirta Leff y su chibi de ceja, su chibi de escápula, o a Horacio, y su chibi de glúteo medis mayor. Entonces eso. ¡Ay! Mira la bar, se dice que la L se camina, no lo he visto, voy a ver a eso. Voy aprovechando eso que estamos hablando, voy a adelantarme un poquito, voy a poner esto al siguiente nombre porque tenemos esta lista de bailarinas. Pero mira, tenemos justamente en esto de los juegos que está Jelena, Sonia y Sadie, que las tres son bailarinas de las Belly Dance Superstars, y ellas tres son muy buenas para jugar con el percusionista, para conectarse, para hacer juegos como cosas graciosas. Ellas son súper innovadoras, pero desde el Belly Dance a los norteamericanos. La Telma está diciendo que Asisa de Canadá tiene una percusión también ahí entretenida e interesante. Lo están proponiendo. En mi vida he visto Asisa de Canadá. Asisa de Canadá. Porque nosotros teníamos propuestas para que lean, o sea, para que busquen, para que investigan, pero si nos quieren proponer a gente que les gusta y que encuentre innovadora, es súper buena esa referencia. Dale, Basti. También aprovechando aquí, ponen mi favorita, que yo la amo. ¡Mira la más linda de todas! ¡Mira la más linda de todas! ¡Mira la vida! Didem. Didem, que es una bailarina turca, que ella es de una familia gitana, hija de músicos. Entonces ella tiene muy buena oreja, y también hace cosas muy innovadoras, muy interesantes, y tiene muy, muy buena oída. Es muy, muy disociada. ¡Mira! ¡Mira la jime, jime Mart, nos propone! Dice que Oksana es muy divertida. Ella vive en Egipto, pero es, no sé si rusa, ucraniana. Es rusa, parece. Es rusa, parece. Rusa, ¿cierto? Pero vive en Egipto y ella también es bien buena. Sí, Yilina Ida la dice, sí. Le queremos comentar también a esta chiquilla, que es Soraya Sayed, que ya lleva años, años, muchos años de la danza que ella es brasileña, que ahora vive en Egipto y ya es como egipcia. Ahora es realmente más egipcia que brasileña. Pero ella también es muy innovadora con su solo de percusión y también, bueno, es bien famosa y que también hay más que encuentran videos de ella. Y muy latina, Soraya es muy latina, muy de samba, chun, 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 sí. Ah, es rusa, nos confirman aquí, Luz, nos confirma que Oksana es rusa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la confirmación. Entonces tenemos, miren, tenemos una egipcia, aquí tres gringas, donde ella tiene ascendencia latina y ella tiene ascendencia griega. Tenemos esta chiquilla turca de ascendencia gitana, de familia de músicos, imagínense qué interesante, y esta chiquilla brasileña que ahora vive en Egipto. Entonces tenemos aquí tres cosas súper diferentes unas de otras, pero que en el fondo van a verla interpretando lo mismo, cada una con su estilo muy particular, además de las que nos cuentan, Asisa de Canadá y Oksana rusa. y cada una le pone un poquito como de su sabor, ¿sí? Sí, no, si dijimos que Soraya es de Brasil, Telma, si dijimos, pero dijimos que casi es egipcia ya, porque como que está muy mimetizada. De hecho, yo conocía a Soraya en Brasil, tomando que tomé, de hecho, voy a contar una cosa a la que veras, pero mi primera clase de Melaya, por ejemplo, y de otras cosas folclóricas, fue con Soraya, fíjense ustedes, en Brasil, en Brasil, en la escuela de Lulu, fíjense, así que, sí, pues, es brasilera, pero ya está muy, Soraya tiene como una estética y una mentalidad, siento yo, muy como de bailarina como del mercado egipcio, claro, así que, pero mantiene lo brasilero en su solo tabla, siempre lo incluye, siempre tiene samba cuando lo tocan para ella, por ejemplo. Carlos dice que Sonia es como delicada, y eso me encanta, estoy súper de acuerdo contigo, Carlos, justo hablábamos, tiene como una sutileza y eso es súper importante que lo recalquemos, no necesito ser un caballo y que los acentos sean todos no, no es necesario, puedo jugar con esa energía a veces, pero si no, puedo respetar mi energía, mi cualidad, el color de mi danza, no tiene por qué ser el máximo del acento, de muchos patines, ¿sí? Y respeten, sean fieles a esa corporalidad que tienen, ¿sí? Eso. Me encanta la historia del amado, dice, yo soy como, tengo mucha historia, mucha historia, la sisa es muy coqueta, súper importante lo que dice la Thelma, lo coqueto, que es parte de interpretar, porque con esas cosas, con el juego, con lo coqueto, le damos vida al solo tabla y no se transforma solo, porque si no, a mí me suena como de, ho, 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 como esas danzas medio marciales. Ahora, yo lo quiero hacer así, medio robótico, así muy, está perfecto, pero decidámoslo, ¿me entienden? A eso nos referimos. Sí. Exacto. Espérate, que no veo, porque veo tu polera blanca, vas que de fondo lo veo. En Brasil había una ballerina que es muy juguetona, se llama Nur, otra persona dice caballo, anotado a mi diccionario. El concepto de la danza. Sí. No hacer como caballo. No, igual los caballos, voy a contar otra historia, perdón mi dispersión, pero yo creo que todo sirve. Los caballos son muy importantes en la cultura árabe y egipcia. De hecho, a la Margo, mira la que voy a nombrar, siempre termino nombrándola a la Margo, una vez a la Margo, una hora le dijo, eres como un caballo. Y nosotros así, ¿qué crees este weón que le dice caballo? Y después, nos dimos cuenta que le estaba diciendo como, eres la elegancia, el honor, la prestancia máxima. ¿Sí? Así que ojo, porque ahí culturalmente nos podemos, se nos pueden cruzar las cosas. Bueno, así que no quiero decir que los caballos son malos, quiero decir que no como un caballo desbocado, sino que como un caballo ahí, consciente. ¿Ya? Caballo consciente, claro, un caballo consciente. Un caballo consciente. Yo les conté algunas cositas del origen, Nacho Afuad. Bueno, Nacho Afuad tenía un programa en la tele, ¿sí? Una vez a la semana. Imagínense lo que implica eso. Había que rellenar la cosa, innovar, inventar cosas. Entonces, todo lo que Nacho fue creando también tuvo que ver con eso, con ese trabajo in situ que tenía que hacer, ¿cierto? Es muy importante un músico, un percusionista, que fue el profesor de José Bronsi, que se llama Amuda, Mahmoud Amuda, por si quieren un dato histórico ahí y lo quieren buscar. Él trabajó y tocó para muchas orquestas que hicieron los primeros Mejons, Megans, muy interesantes. Sí, así que, por ahí tienen también otro datito, ¿sí? Entendí el concepto del caballo, ya, qué bueno. Así que ahora, una vez yo he dicho algunas cositas del contexto, algunas cositas de la, más o menos las características en general que les queremos proponer para este solo de tablas, vamos a pasar a la información ya más concreta que tiene que ver con la ejecución del solo de tablas, ¿sí? Con las características, como cuáles podrían ser las características. Yo siempre digo esto en todas mis lives, en todas las clases que hago y sobre todo ahora online que estamos como expandiéndonos al mundo con gente que quizás no nos conoce tanto. Yo siempre digo que esta no es la verdad, esta es solo nuestra verdad. Todo se puede complementar, entre más elementos ustedes tengan, es mejor para que puedan llegar a una conclusión más propia, ¿sí? Así que, esto no es que tenga este nombre, no es que esta sea la única clasificación, esto es lo que nosotros hemos sistematizado para poder compartirlo con ustedes, ¿sí? Así que, creemos que todo sirve y como les digo, recojan todo para llegar a una conclusión propia. Entonces, el Basti ahora va con la información ligada a las características ya más concretas, específicas y musicales del solo de tablas para que estén atentas y puedan identificar esos momentos para interpretarlos. Dale. Perfecto. Entonces, en ese contexto yo les cuento, les recuerdo, les insisto y les refuerzo el hecho de que los solo de tablas son muy abiertos a la creación, son muy innovadores, son muy libres finalmente, o sea, hay muy pocas reglas, hay muy poca estructura que uno diga, no, el solo de tablas tiene que tener este ritmo, tiene que ser así. No, hay de todo, realmente hay de todo, si yo quiero, le meto zamba, si yo quiero, le meto ritmo chileno, si yo quiero, le pongo una cueca entre medio, porque el solo de tablas finalmente es un solo de percusión, un tema de percusiones que tiene libertad absoluta en lo creativo y en lo interpretativo también, ¿cierto? Lo que aquí estamos proponiendo es una visión un poco egipcia de cómo escuchar e interpretar estas cosas que sería finalmente una forma, como le decía al apagado, de estructurar, de decodificar cómo se baila esto. Pero si van a otra parte, voy con la misma música y yo he tomado clases de moderno donde se ocupa un solo de percusión árabe y es como, se está bailando igual pero de otra forma y en la misma música, ¿ya? Por ejemplo. Espérate un poquito, Basti. Dale. Están diciendo, ¡ay, me dieron ganas de bailar! Van a bailar, obvio que van a bailar, como van a estar pura hablando aquí en el soletabla, obvio que van a bailar, pero espérense, espérense, esto es muy importante para que después lo bailen. Ya. La justamente es la que no decimos más o menos qué bailar, cómo bailar, cuándo bailar, con qué bailar, qué específicamente quiero bailar, ¿cierto? Y esto, como decía Pabos, es una propuesta. Recordar que en los solos de tabla tenemos estos solos de percusión donde hay diferentes instrumentos, principalmente los adufes, donde está el dub y el mendir. Ya, aduf. Tenemos los rec, que son ese pandenito que tengo ahí, que se toca como un pandero, no lo voy a detallar en cada uno porque ya nos vamos a enfocar más que nada en el del baque. Tenemos los zagat, ¿cierto? Y tenemos finalmente los derbaques, que son la familia de los derbaques, el zumbati, el dojula. ¿Ya? Y esos instrumentos todos generan una estructura y un ambiente y una atmósfera que nos va dando información. ¿Ya? Principalmente para entender la percusión árabe hay que entender dos sonidos principales que son el tum. Tum. Que queda sonando harto a rato y el tac, tac, que es un sonido seco. ¿Ya? Y con esas dos cosas tenemos hartos ritmos y encima de esos ritmos el derbaque es el que hace los adornos. Los adornos que sean. ¿Ya? Entonces, generalmente tenemos esta información de los de los dum y los tac que va hablando de un ritmo que puede ser un contexto bien folclórico, ¿no? Y los adornos que va encima del derbaque que hace el derbaque que es lo que me va dando una información más hablada, más constantemente narrada, ya como que va pasando por diferentes etapas más rapidito uno tras otro. En cambio, el otro es un poco más repetitivo. ¿Ya? Reconociendo eso, les cuento que para mí es un poco fácil digerir el solo de tabla en tres momentos, tanto desde la creación del derbaque como en la creación de la danza. ¿Ya? Que son momentos donde hay ritmos sin adornos, por ejemplo, un momento donde va a aparecer. La bitácora aquí aparece, la libreta de apuntes. Va a aparecer, va a aparecer. Justamente, primero los ritmos sin adornos, por ejemplo, cuando va a partir un solo de tabla que suena un... Y hay un ritmo. Y después encima de ese ritmo empieza... Y empieza a flotar el derbaque ya. ¿Es cierto? Pero esto es un momento donde se trata del ritmo, donde solamente hay un ritmo. Entonces, tenemos el primer momento que son los... Aquí no hay ningún orden por si acaso. Ritmos sin adornos. Eso significa la S. Ritmos sin adornos. O sea, cuando se trata del ritmo, que eso puede ser un malfuf, un saíde, un maxum, un ayú, un samay, el ritmo que ustedes quieran. Esto no es una clase de ritmología, así que no voy a entrar en esos detalles. Pero, si ahí va cualquier ritmo que usted conozca, le puede venirle ahí. ¿Cierto? Dependiendo de lo que uno quiera entregar. Estaba mirando un comentario de la Jessica que no lo alcanzo a leer, porque hay mucho blanco de fondo. Dice, hola, solo quería decir que amo el rec. Los clásicos que amamos en general tienen rec y sus cientos de sonidos. Ah, qué lindo comentario. Más elegante, más sublime, más complejo, me encanta. Para que abramos la mente frente a la percusión, súper importante, a los matices de la percusión. Entonces, en este sentido, respecto a los ritmos, les recuerdo que está el saíde, el malfuf, el jaliji, que hay algunos ritmos que tienen cierto contexto cultural súper importante. Por ejemplo, el jaliji. Si de repente estamos escuchando un solo de tablas, racataca, racataca, empieza a hacer millones de hornos y de repente es como que cambia la música y hace. Y como que entra en otro estado y finalmente está llevando a algo más folclórico, a una identidad diferente. Y probablemente ya no se va a tratar tanto de los adornos, sino que ya está hablando de una sensación corporal completamente diferente. ¿Ya? Respecto a estos ritmos, me gustaría aclarar ciertos detalles que son súper importantes que siempre uno se enreda un poquitito. Imagínense, estamos recién en la primera fase, digamos, los ritmos sin adornos nomás. Y respecto a estos ritmos, tienen muchas diferencias y cualidades unos de otros. ¿Ya? Para eso les muestro de nuevo el apunte. ¡Ah! El apunte. Primera diferencia que vamos a hablar. Vamos a ver, mire, hay ritmos que son despacios y fuertes. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con despacio y fuerte? Los vamos a poner como opuestos. Despacio sería tocar esto. Y si fuerte sería... Un cosa de volumen, de intensidad, uno es fuerte y enérgico y el otro es despacito. Pero es la misma velocidad, no está más rápido ni más lento. Cuéntame. En ese sentido, chiquillas, esta conceptualización que nos está entregando el basti desde la música es lo que tenemos como recurso para poder poner en el cuerpo. Entonces, no es lo mismo que suene suavecito ahí a que suene fuerte. Vamos a hacer un ejemplo muy rápido, corto. aquí. Por ejemplo, le ponen una energía, un tono. Ahí. Eso. A eso nos referimos con las variables. A eso nos referimos con poner en el cuerpo estos conceptos. ¿Sí? Vale. Perfecto. Entonces, como se dieron cuenta ahí, podemos instaurar tanto a la música como a la danza. La danza y la música pueden ser despacios, pueden ser suavecitas o pueden ser fuertes e intensas. Como cuando uno habla. De repente uno puede hablar súper tranquilo, de repente uno puede hablar súper fuerte. Nosotros hablamos intenso siempre. Y bailamos intenso también. Bailamos. Nosotros tenemos que esforzarnos por bajar todo el rato. ¿Dónde bajar? ¿Dónde ponerle menos? Es como que hay que estar súper atento a dónde le saco porque uno le pone mucho todo el rato. ¿Cierto? Y reconocer que esto no implica que sea rápido o lento porque yo puedo tener un ritmo, el mismo ritmo. No sonaba nada, yo creo que está muy despacio. Tenemos un ritmo con la misma velocidad. Sigue siendo despacio pero hasta rápido. ¿Cierto? Y por otro lado puede ser fuerte y rápido o rápido y despacio. ¿Sí? O sea, son dos conceptos diferentes. Y ahí aparece la segunda línea separatoria que es lento y rápido. Ya tenemos despacio y fuerte que sería despacio y fuerte. Y ahora tenemos ritmos lentos y ritmos muy rápidos. ¿Ya? Mira, no es que haya una regla de cuál es más expresivo, ¿ah? Eso depende de cómo lo quieras ver tú. Porque de hecho, tú puedes ser muy expresiva haciendo muy poco porque tú que en el lento te hagas solamente una cosa de puro gesto y que se sea mucho más expresivo que cuando está rápido y está en movimiento entera. O puedes hacerlo al revés. En el momento suave desaparecer y no ser nada expresiva y en el momento donde empiezas a ponerse energético aparecer y ser más expresiva. Depende de ti. En el fondo no hay reglas. No hay reglas. Ahí está la interpretación. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, respecto a lo lento y rápido, tenemos ritmos. O sea, esto no es propio del ritmo. Todos los ritmos pueden ser rápidos o lentos. Por ejemplo, tenemos este ritmo que está rápido, ¿cierto? Y ahora el mismo ritmo pero está más lento. Y este mismo ritmo ahora lento lo puedo tocar despacito o lo puedo tocar fuerte pero sigue siendo lento. Ahora, si lo toco rápido y fuerte o puede ser rápido y muy despacito y no dejó de ser fuerte. Perdón, no dejó de ser rápido. Sigue estando rápido pero despacio en volumen. ¿Sí? Entonces, el ritmo puede ser rápido o lento como tú quieras y tú puedes tocarlo despacio o fuerte. Eso no es propio del ritmo. Eso va variando todo el rato. De hecho, un mismo ritmo puede partir lento y se hace más rápido. Puede partir fuerte y pasar por momentos despacio y después ser fuerte de nuevo. O sea, esos matices están todo el rato ocurriendo y eso también pasa un poco en la daza, ¿cierto? Y ahí está la tensión que hay que tener. No tanto el sonido si los ritmos ustedes los conocen. La tensión es a esos matices porque ahí es donde puedo jugar. ¿Cierto? La velocidad tiene que ver con el pulso no con el ritmo. Exactamente. Porque tenemos dum-tac-tac-dum-tac-tac-dum-tac-tac-dum-tac. Tenemos un maximo en este pulso y en este mismo pulso sin cambiar la velocidad yo puedo cambiar de ritmo. O sea, dum-tac-tac-dum-tac-dum-tac-tac-dum-tac-tac-dum-tac-tac-dum-tac-tac-dum-tac-tac-dum-tac-tac-tac-dum-tac-tac. Y no cambió la velocidad. Esto sigue aquí mismo, el pulso, que es este aplauso, que me va marcando el tiempo, eso nunca cambió, entonces no cambió la velocidad. El problema es que a veces confundimos más adornado con más rápido. Y no es que sea más rápido, es que es más adornado. suenan más cosas y eso también es importante reconocerlo, pero el pulso es el mismo Súper bien, a mí me encanta lo que dijo la Jessica, está súper bueno Por ejemplo, lo que dice la Pau, un adorno un juego con poco adorno, donde la cuenta sería 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 El pulso no cambió, lo adorné caleta pero el pulso no cambió Seguía el mismo, ahora es diferente si yo hago 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Aparte lo aceleré, 1, 2, 3 El pulso está más rápido Es igual puede pasar en la tabla también, Bastio, ¿no? Que también se acelera Puede ser, lo que uno quiere, claro y de hecho también se puede bajar de repente el pulso y no hay ningún problema, todo eso se puede Y por último contarle respecto a que esto ya es más propio de cada ritmo que los ritmos pueden ser cortos o largos O sea, un ritmo corto es un ritmo que dura poquitos tiempos O sea que se repite cada 1, 2, repito 1, 2, repito 1, 2, repito Y se va repitiendo cada dos tiempos, por ejemplo En cambio, un ritmo largo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 1 Y se repite cada ocho tiempos Por ejemplo Ritmo corto, el malfuf 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Pero por ejemplo, voy a pasar de un mazmudi de 8 a un malfuf de 2 Sin cambiar la velocidad Va a ser la misma velocidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 El pulso sigue siendo el mismo No está más rápido Pero el ritmo como es más corto Se siente más enérgico Un ritmo lento ¿Sí? Eso para que tengamos estos tres matices Que de repente uno dice Que era un ritmo rápido Pero en verdad no Que era un ritmo rápido Que era un ritmo corto ¿Cierto? Porque un ritmo puede ser rápido Todos los ritmos pudieran ser rápidos Un samái que es súper largo Y pegado Pero puede ser Un samái así Pero enchufado Y que a veces confunda Porque lo encuentra muy rápido Exacto Y ahí sí está rápido Pero si dan cuenta del mismo ritmo Un ritmo largo Y eso te puede tocar rápido o lento Fuert o despacio ¿Ya? Entonces Respecto a eso Como ven la música Ya tenemos entonces El primer momento Que habla respecto a los ritmos Sin adornos Cachar Recién estábamos en la primera cuestión El segundo Vamos a hablar de adornos Sin ritmos O sea Momentos donde no hay ningún ritmo de base No hay ningún No hay nada de eso Solamente hay un derbaque Y generalmente en estos momentos Es cuando pasa esto Para, para Para No hay nada de eso No hay nada de eso No hay nada de eso Para mostrar cómo podemos matizar incluso eso Uno puede pensar que suena siempre igual Que suena igual Y no Ahí tenemos también muchas variables Si se dan cuenta Yo aquí parece que no se veía nada Yo puedo hacer la vibración acá afuera Que suena agudito O la puedo hacer adentro Es una grave O puedo hacer este Que es diferente Hagamos un ejemplo Agudo 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 Peso Me pongo peso Agudo Me pongo peso Ya Traten de buscar La idea es que traten de buscar Como elementos corporales Que permitan Marcar esa diferencia Por ejemplo Cuando suena más grave Pesado Yo le pongo peso Cambio de peso Por ejemplo Y cuando suena más agudito Lo hago más en el lugar Más flotando Pero flotando ¿Sí? Exactamente Oye En el mismo lugar Se puede hacer Y si es más fuerte Es muy diferente Si es despacito Si es grande Es chiquitito Es todo lo mismo Y también Además de las vibraciones Tenemos las gotitas Que es recuperarte acá Se ve bien la Pau No se ve para atrás Se ve súper Pau te ves completa Así se ve todo Ya Quería saber eso Muchas gracias Para que cuando bailemos Bien Súper Tenemos las gotitas Dentro de cierto Que tienen esta cualidad De como que suben y bajan ¿Ya? Entonces Este sonido Es súper importante Reconocer esa cualidad Que tiene de ¿Cierto? Que como que va siendo Un juego con las notas ¿Sí? Entonces uno juega eso En la parte Cuando no hacemos ritmos Principalmente Hacer vibraciones Reconocer estas vibraciones Diferentes Y también Reconocer estas gotitas De que van subiendo Y bajando O sea Que fue Me cagan Tu 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 Que no pasen nada Con la subida Como que se quedan ahí nomás Fue y me cagan Tu 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 Ejemplo Ejemplo de Tirei Voy a inventar ¿Sí? Por ejemplo Ahí la va a ocupar Todo el rever Y el camello Eso Rever y camello También voy a decir Como que necesitamos Un recurso Como de Traslado Y para eso Tenemos rever Camello Cambio de peso Ay me encanta Hacer cambios de niveles Como hacer Tu 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 Eso Es muy gracioso ¿Sí? Bueno Esos son Producciones de recursos Nomás Pueden hacerlo con los brazos Tu 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 Nosotros solo ponemos ejemplos Pero es infinito Sí Se les puede ocurrir lo que quieran Si quieren Lo hacen haciéndolo invertido Y después separan las patas Me dan lo mismo Tu 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 Y vuelven tu 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 De hecho Si alguien le hiciera Sangro por los ojos de emoción Porque no lo logran Daño severo Te invocamos Si alguien puede Es daño severo Yo no lo creo Dile que daño severo Y su jaila Con su glúteo Último Tenemos El momento de los ritmos Con adornos Que esa es como la parte Que uno más conoce Que uno más maneja Que es cuando hay un ritmo de base Ay Para el escambio nivel Hay que tener buen cuádriceps Sí Y hay que tener buena suspensión Y buen core Buena faja abdominal Porque es importante Sujetar bien el peso Sí Porque si no La rodilla Por ejemplo Adornos con ritmo Sería cuando hay un ritmo de base Como viste Ya hay un maxu Y encima Encima de eso Hay un derba Que cuando Cuesta caleta tocar Las dos cosas del mismo tiempo De hecho se me iba corriendo el maxu Pero se entiende la idea Donde hay un ritmo de base Y encima hay un derba Que es jugando Es decir Dicen que parece el hombro que está Bastián Con el ojo Ay Qué vergüenza Siempre me humillé En estas cosas No Todo lo contrario Muestra su destreza Ya Entonces tenemos estos momentos Donde están los ritmos Que van en los adornos Donde aquí Es importante reconocer Ciertos recursos De la percusión Que hacen Ciertos sonidos específicos Que se pueden interpretar De cierta forma Por ejemplo tenemos los roll Que es cuando hago esto Que suena Puro roll Entonces se dan cuenta Del roll Si hago Es muy diferente Si hago Es como En cambio Si tiene un acento Una cosa como circular Que se va repitiendo Y que puede ser Puede ser cada arto O bien seguiditos Cierto Pero hay una cosa Que va como acentuando Ya Si tenemos los rolls Que son estos Que ojalá Nunca sean algo plano Y por otro lado Como una contraposición Podríamos hablar De las vibraciones Que es cuando hago esto Pero muy rápido Ya Y que por ejemplo Podría ser Con roll Ya Hay ejemplos Mira Ejemplo Si Háztelo Esos dos adornos Basti porfa Esto mismo Voy a mostrar un ejemplo De cómo podríamos Hacer un matiz Una diferencia Entre esos dos Considerando que uno Es continuo Y el otro tiene El raca-tac ¿Sí? Ya Dale con el que quieras Voy a hacer Dos moxos para partir Dos moxos para partir Es solo un ejemplo ¿Qué hicimos? En el raca-tac Fua Yo les le di Una sensación De continuidad Es decir Usé ¿Cómo lo dicen? Se me olvida Yo lo digo plato Omi Omi Usé Omi Porque el otro Es una sensación De algo más continuo Rá-tac Que parte termina Rá-tac Rá-tac ¿Sí? Podría ser acá Podría ser acá Podría ser lo que quieran Terminé ¿Cierto? Y el otro Que es más continuo Lo fui a cambiar Igual es A mí Porque yo soy hiperkinética No me A mí no me No me motiva mucho Para así Trá-tac Me muero Es como que me tiene Una barra Entonces yo siempre Cambio el peso O cambio El foco Ya Pero es una cosa Mía también Cada uno tiene que Ver su onda Pero en el más continuo Lo hice más continuo Solo un ejemplo Puede ser en cualquier parte Pero para que vean Que se puede matizar Si yo hago Mira Hazlo de nuevo Hazlo de nuevo Mira Voy a hacer un juego Que incluye las dos cosas En uno mismo Voy a echar el tiro Ya Voy a mostrar algo Que les invitamos A evitar Ya Vale ¿Qué pasó? Yo ahí No me siento mal Exacto Yo me siento mal Me da pena Porque yo estoy esforzándome Por hacer cosas diferentes Y la velarina nunca cambió nada No hay ningún cambio Tampoco es que hay que volverse loca Cada uno ve cuánto hace Pero Esas sensaciones diferentes Están ahí por algo Entonces aprovechenlas Algo Uff Tienen millones de cosas Después vamos a hablar de eso Pero tienen todo el cuerpo Entero No solo la cadera Ya Vamos Sigue, sigue Para terminar esta parte Sí Exacto Me quedo pegado haciendo el adorno Ya Y por último En estos momentos Donde hay ritmos de base También puede ser con gota Y si se dan cuenta Estos adornos Se van todos mezclando En 100 los adornos De repente Hago gotas Y entre medio vibraciones O Con Roll Ya estoy mezclando gotas Roll Y vibraciones principalmente Y de repente Pueden ir los Lo importante aquí Es que es súper Bueno ¿Cómo se dice? Para En pos de poder Dialogar con la bailarina Generalmente Estos adornos Estos que se hacen Encima de los ritmos Se hacen con repeticiones Porque si yo estoy Diciendo otra cosa diferente No hay cómo seguirlo Entonces Lo que uno va haciendo Es que uno va repitiendo Ya sea de dos O de cuatro repeticiones Dependiendo de lo que se acuerde Con la bailarina Pero no es regla Si yo quiero Y soy pesado No repito nada Y si quiero Estupro para onda Me quiero Me quedo súper pegado En cada adorno Entonces generalmente Estudio de la bibliografía Pero en la improvisación Se ocupa Harto esto Que no es regla Tampoco Pero como herramienta De diálogo Digamos De lenguaje Se ocupa Repetir cada dos O cada cuatro O sea Repito este adorno Dos Tres Cuatro Entonces la bailarina En el cuarto Ya sabe lo que estoy haciendo Ya lo puede marcar Cada vez de forma Un poquito más innovadora Porque Igual hay que Como que no estresarse Entonces el primero Es como para agarrarlo Ya La agarráis El segundo Ya le pusiste algo más El tercero Ya lo tenés más firme Y el cuarto Te lanzáis Un poco así Exacto Cuando hay dos Hay que estar Más agarrado Más alerta Y respecto a estos adornos Saber que generalmente Tienen un cierre Como un desarrollo De un cierre Como Ráca-ta 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 Tum-tum-ta Tum-tum-ta O O Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Tur-ru-ca Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Tur-ru-ca Que es como un punto seguido Yo le digo que es como un punto seguido Se avisa que viene el otro Así que no es tan terrible Y respecto a estos puntos seguidos Les recuerdo que también Cuando hay cambios de ritmo Entre un ritmo y otro Se hacen llamados Se hacen avisos Para avisar que va a haber un cambio Entonces por ejemplo Si yo estoy en Maxun Y quiero pasar a Jalili Yo no paso nomás Yo generalmente hago un cierre O hago un llamado Ya Se dan cuenta Que va a que Llamado Llamado Este es el llamado Para entrar a un ritmo nuevo Para entrar Para avisarle a todos A los músicos también Que voy a entrar Por ejemplo Si yo estoy con músicos Y generalmente digo Ya toquemos Nadie va a entrar conmigo Voy a entrar solo Pero si yo lo hago Por ejemplo Ya toquemos Todos saben que vamos a entrar En ese momento Los que conocemos el lenguaje Digamos Entonces siempre existen Estos llamados Estos avisos A que va a partir Un ritmo nuevo Ya ya sea Estemos tocando otro O partir desde cero ¿Sí? Eso Entonces los llamados Son súper importantes Porque te Te llama Precisamente A preparar tu energía Para otra cosa Es como un Ponerlo en el cuerpo Es atención Así que es muy importante Oye Sí ¿Ya juntamos ¿Qué nos falta? Teórico Mira Me faltan Dos cositas pequeñísimas Una es más Que pueden escuchar Y reconocer Donde tenemos Principalmente Al maestro Que en paz descanse Josem Ramsey Egipcio Seco Él es muy 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 bueno Tiene todo un formato De codificación También de todo esto Él que Bueno Su señora Es bailarina Entonces Hay todo un contexto Ahí de comunicación Música-danza Tenemos Issam Houshan Que también es egipcio Y él Él ha trabajado mucho Con estas tres chiquillas De Jilina, Sonia y Seidi Porque él Percusionista de la Belly Dance Superstars Muy muy bueno Tenemos a Hamish Henkesh Que es un derbaquista Bien antiguo Bien famoso Que tocaba con la orquesta También alguna orquesta Antigua Maestro De un montón de percusionistas También Además Exacto Y estos tres Si dan cuenta Son egipcios Muy árabes Después tenemos Este chiquillo Que es Yasharak Penche Que es un turco Que es loco Es maestro Es muy 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 bueno Estilo turco Por supuesto Con una forma diferente De tocar el derbaque Tenemos a Mir Sofi Que él es Creo que de Líbano Pero él también Es de muy de destreza Toca muy fuerte Muy rápido Y es seco Como un poco turco ¿No? Como más Como los turcos ¿O no? Sabés que Con influencia turca Pero no toca Con técnica turca No tiene técnica turca Mir Sofi No, no toca Con técnica turca De rol Pero toca técnica árabe Pero muy a la turca Y tenemos finalmente A Kanala Arapao Que es más muda muda Que es el profesor De Josan Rand Josan Rand ¿Sí? Así que igual Si buscan En YouTube Y en Spotify Si buscan A los percusionistas Igual les pueden salir ahí Algunas cositas Si quieren tener Solos de tablas Y los músicos directamente Todos ellos tienen Spotify Si lo pueden seguir Sí Y por último Recordarles que en la danza Ay, se me borró un poco Como recursos de interpretación Antes de que nos vayamos A bailar concretamente Digo yo Tenemos la velocidad ¿Sí? Que esto Bailar rápido Bailar lento Bailar más ligado O más Como con chimmy Más rapidito Más ágil O más pegajoso Más denso Más cadencio Más ligado Tenemos el nivel Ahí se supone que dice nivel Que puede ser un nivel alto Como en relevé La punta de los pies Eso puede ser En planta Puede ser con plié Puede ser con la rodilla En el piso Puede estar En el piso Exacto Ir cambiando Arriba abajo No mantenerse siempre aquí mismo Sino que de repente Bajar De repente subir Esas cositas Tenemos finalmente La cadencia También que esto que hablábamos Que puede ser Ligado Puede ser Espeso Puede ser como una miel Puede ser como agüita Puede ser como Aire Puede ser como fuego ¿Ya? Y por último La espacialidad Que aquí estamos hablando De hartas cosas Por ejemplo Las cosas que son Más internas Más centrípetas Más hacia adentro Más introspectivas Y las cosas Y las cosas que son Más externas Más expansivas Más exteriores ¿Ya? Más extrovertidas ¿Cierto? Y que es súper interesante Ese matiz De repente Como hablábamos De Nante En un ritmo Si es suavecito Puedes bailar así Un poco más guardado Más tapado Y en otro momento Estar con el brazo abierto Mirando a la gente A los ojos ¿Ya? Que es súper diferente De una cosa de la otra Y también es sensacional Para el público Porque si no está Todo el rato así Bueno, bueno Estoy bailando Estoy bailando Igual cansa ¿Cierto? Si no todo el rato Igual es como ¿Pero me está bailando O no está? Sí Hay otra cosa Otro más Que podríamos agregar Que son los silencios Uy Gracias Podemos hacer silencios En los solos de tabla Nadie nos está poniendo Aquí una pistola De ¡Marca todo! Si no, te mueves Podemos hacer silencio Y podemos jugar Con los silencios también Como parte de la interpretación Del adorno Por ejemplo Yo podría hacer Háganme un ¡Fácil, fácil! ¿Con cierre o con silencio? Perdón No Tú hazlo Para que vean Que yo puedo hacer un silencio Aunque suene Ah, perfecto Me encanta ¿Qué hice? Me lo salté La primera parte del adorno No pasa nada Al revés Como que le refrescas Si lo vas a repetir cuatro veces Uno puede ser como un descansito Y al final Te lanzáis También puede ser ¿Por qué no está bailando? ¿Qué va a pasar? Sí Ahora Por otro lado Eso es cuando una La bailarina decide Poner el silencio Ahí Como un recurso Interpretativo Ahora El adorno puede tener silencio Actúe ahora con silencio Cuesta mucho cantar el maxum Y tocar con silencio Nunca había hecho Entonces Dos maneras El silencio en el músico Que yo lo marco Pero yo ahí me quedé congelado el tiempo No es necesario quedarse congelado Puedo hacer lo que yo le llamo Tai Chi ¿Qué puedo hacer? Y después Igual puede haber un cambio Por ejemplo Y puede ser también Que la bailarina Decida poner un silencio Aunque se esté explotando el sonido Como un recurso interpretativo ¿Sí? Y ¿saben qué? Mira, me encanta Hay que poner Los amo A los dos y los silencios Creo que le dan drama Nosotros le damos drama ¿Cierto? Y Jessica Epifani A meso de los silencios En ese sentido Justamente Como los solos de habla Tienen alta información Son bien intensos Es súper importante Uno buscarle Dónde sacarle Como uno forzar el silencio De repente Como lo que hizo el apago De repente estoy marcando Tanto todo el rato Que un ritmo Dejarlo en silencio A propósito Oye, un respiro O poner una actitud ahí Jugar Porque el sol de habla Es a su... Yo no hago mucho De hecho Mucha gente me dijo Antes de esto Ay, ¿tú vas a hacer clase de eso? Fíjense qué hago también Fíjense No ando pura haciendo cosas Pero, ¿verdad? Mira, me encanta Y el nido dice Los silencios Le dan expectativa Justamente Ah, exacto Como misterio ¿No? Como misterio Sí Bueno Que eres puro ver Que viene Exacto Que eres puro ver Que viene Como, ¿por qué paró Algo viene? Algo acuático Bueno Entonces Yo creo que Que lo de los silencios Es parte Lo de respetar O poner un silencio Lo pueden usar En toda su danza En toda su danza Y no se olviden Que el solo de tabla Es asumidamente Para otros Es asumidamente Para compartir Para mostrar Para entretener Así nació Para eso es Es un juego Entonces Claro Yo bailo Desde mí Lo paso bien Pero pienso Y decido Cómo Captar tu atención Entonces Todos estos recursos Son para eso Para decir Oh, mira ¿Qué hizo? Oh, sí Ahora Imagínense el respiro Grande para ustedes También De no escuchar Todo el rato a Pau O de no escucharme Todo el rato a mí Van cambiando las voces Nos quedamos callados Al rato Eso mismo pasa En la danza Y la música Y si yo Estudiéramos De todos lados Y todos lados Súper fuerte Y nunca dejáramos De las puertas Y no súper mal Entonces yo te metí Algo encima Agota Agota Y no queremos Mirar más Hagámoslo de no Construido Sistematizado A lo largo De la experiencia De mi experiencia Como bailarina Por una parte Sola De la experiencia Del basti Como músico Y de Nuestra experiencia Juntos Mezclando Estos dos Estos dos Lenguajes Y también En el trabajo Que hemos hecho En conjunto Haciendo clases De esto Que igual Lo detuvimos En un momento Pero aquí estamos Lo estamos retomando De esta manera Me encanta Oye La telma dice Perdón Dale 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 La telma dice Yo le dije al basti Que no soy muy Perculover Pero ya me estoy poniendo Las pilas En desbloquearlo Y debo decirlo Que la otra vez Fue el taller Que hice en la comunidad La telma salió A bailar un solo Un pedacito Y le salió súper bien Porque es muy graciosa Entonces Como no estoy acostumbrado A bailar solo Pero no es de la destreza Sino que tenía mucha gracia Y era muy entretenido De eso Tengo que decir algo Sobre esto Mira Con mis 42 años Con todo este momento De cuarentena Con todo lo que me ha pasado En la vida Les voy a decir Que yo Todos los juicios Los agarro aquí Y los lanzo lejos Así estoy Así estoy Espérate nomás Que yo te voy a decir Un solo de tabla Con un animal print O sea Muchas veces Lo que pasa Es que nos etiquetamos Nos autoetiquetamos Y decimos No, eso no es para mí Porque en realidad Eso no es para mí Porque en realidad Yo bailo más lento No, eso no es para mí Porque yo no soy Tan entretenida Ni hago tantos acentos No, eso no es para mí Porque es muy coqueto Que no es para mí La vida es para una entera El tema es Cómo Lo haces Siendo fiel A ti misma Pero para poder Hacer eso Tienes que descubrir Cómo eres Cómo bailarina Entonces ¿Qué hago yo? Hueveo Eso hago Juego Y como que te meto En el juego Meto a la gente En el juego Y siempre En los solos de tabla Que yo hago Con el basti sobre todo Pero también Lo he hecho Con algún Que otro músico Por ahí El basen Le mando un saludo A basen Que me hace Me sigue En todas las locuras Pues me pone Me hace Así Igual me sigue Yo siempre En mi solo Cuando hago un solo de tabla Pido Algún momento Folk Algún momento A la tierra Algún momento Que aluda un poco A mi territorio cómodo Que lo uso En el solo de tabla Para Como soltar un poco Esto de marcar Todo de la destreza Y hago como Que se libere Un poco Y se relaje Y la gente aplauda Y después volvemos A la acción Digamos ¿Sí? Entonces Se puede Se puede Se puede En el fondo El chiquillo Ustedes tienen un lenguaje Que es nuestro trabajo corporal Con la danza oriental Todo lo que han aprendido Pero lo que hacen ustedes Con eso Es de ustedes Ser libres No hay una fórmula No hay una etiqueta No tienen que poner cara Porque si por eso Nos matamos todas Porque tendríamos que ser Como diles Entonces no Imposible Imposible No Apropiense Apropiense de eso Porque además Yo siento que Hacer un solo de tabla Te ayuda A tener conciencia De la rítmica Del pulso Dale Mira Respecto a Recordar que Todo esto Igual nos sirve Como lenguaje Porque la paga Justamente Cuando llegue Y me dice Mira Quiero un solebercu Que parta con Malfuf Después un saí De meo baladi Después pasamos Un momento más folclórico Como del golfo Y terminamos con una lluvia Que vaya cada vez más rápido Y terminamos con vibración Bacán Me quedó listísimo Pero realmente Si llegan y dicen Quiero partir con un ritmo Fuerte Y después con uno Que sea despacio Y que termine con uno Que sea fuerte de nuevo Y uno queda como Querrá en realidad Rápido En vez de fuerte Crear un ritmo rápido Como Malfuf O querrá con un saí Intenso Como que es lo que quiere Como que queda mucho espacio Entonces No es que no se pueda Pero si se dan cuenta Es mucho más fácil Y mucho más claro Tener lenguaje De poder decir Cuando es despacio Fuerte, rápido, lento Qué ritmo, qué ritmo ¿Cachai? Si lo haces como lenguaje De acuerdo Sí, por ahí vi un Le tengo susto Lo entiendo Hasta yo le tengo susto ¿Por qué? Yo no le tengo susto Interpretativamente Porque a mí me gusta la música Y con asertividad No con arrogancia Digo que yo tengo buena oreja Y yo puedo seguirlo Pero el sol de tabla Implica ¿Qué? Teatralidad De alguna manera Requiere que tú Estés ahí ¡Hola! ¡Woo! Ven conmigo Pásalo bien ¡Hola! Y eso es lo que da bien El relajo El disfrute Porque si estuviéramos En un carrete Todos juntos Y digo ¡Ay! Mira, ando con mi derbaque Y de repente Pongo a tocar Y digo Ya, juguemos el sol de tabla Que cada una va en un juego Y lo hago cuatro veces ¿Cachai? Lo van a hacer todas Lo van a hacer todas Y probablemente Si van a marcarlo bien El carrete El carrete Pongo al tibia Con una amiga Me la estoy jugando Y va a ser entretenido Y es eso mismo Lo que pasa es que Llevar eso al escenario Cuesta Y eso también lo que cuesta De repente En las casas folclóricas Porque uno tiene que estar Uno ahí disfrutándolo No se trata de cosas maravillosas Sino que de uno Disfrutar lo que está haciendo Ah, la Jessy lo dijo La Jessy dijo lo del susto Ya Sí, te entiendo Jessy Absoluta De hecho yo me pasé Yo creo que Hice mi primer sol de tabla En escenario Con el Bastián Hace como Siete, ocho años Y yo bailo hace veintiuno Imagínense Y lo aprendí muy pronto Porque yo fui alumna De la derecha Y tenía músicos Percusionistas en vivo En mis clases siempre Tuve el privilegio de eso Y muy bueno Además Entonces De verdad Como que le tuve el susto Mucho tiempo también Hasta que yo Me sentí madura En mi danza Asumida También Así que Las invitamos a eso Crisax Es como hasta Un proceso de madurez Como de Hoy entonces Veo por aquí Vamos a tener que hacer Un carrete Así porque mucha gente Lo está diciendo Y te apuesto que No se le va a pasar Todo el susto El problema es En qué ciudad Porque aquí estamos ya Como en todo Chile Por regiones Que vamos a tener que hacer Harto Por regiones Vamos a tener que hacer La gira La gira del carrete Tabla Vamos a tener que ir al norte Vamos a Santiago A Viñabal A Conce Tú comprenderás que yo Pasé De viajar Todos los fines de semana A veces a dos ciudades Andar en un bus Como 12 horas Por fin de semana A nada Así que estoy Así ya Quiero irme a cualquier parte En bus Me da lo mismo Lo que más pienso Es que sueño Sueño que ando en bus Imagínense Sueño que ando en bus Así como Yo es parte de tu día De tu día a día Así que por favor Ya Vamos para terminar Esta parte teórica Y eso es para movernos Peleamos Peleamos Quiero que contemos Alguna anécdota Que tengas tú Bastia Alguna anécdota Cada uno Con el sol de tabla Perfecto Mira Aprovechando este espacio Voy a pedirles Que alguna Tira alguna duda Porque no han preguntado nada Y eso yo no lo permito Pero exijo Alguna pregunta Porque yo no las hago bailar Hasta que alguien pregunte algo Así Sí, aparte a todos Les sirven todas las dudas Todo sirve para que todas Se resuelvan ahí en su mente Así que Invéntense una preguntita Sí, muy bien Igual ha preguntado Pero han comentado Harto Pero queremos preguntar Sí, ha comentado harto Es verdad Me encanta que comenten harto Gracias por su participación Pero le pregunten Entonces Les cuento Una anécdota muy graciosa Que yo Bueno, yo soy de Concepción Mi profesor de percusiones Daniel Alarcón Hijo de Dakini Y con él Hemos sido compañeros de banda Ha sido mi profe de Zahid Ha sido mi profe de Derbake Yo le he hecho clases de gitano Como que hay un intercambio constante Siempre tocamos y bailamos juntos Y en una noche árabe Acá en Concepción Él estaba con la banda Y yo bailé un tema Y después bailé un solito de percus Y en el solo de percus Típico que uno hace Rácatá, 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 rácatá Tuntuntá Entonces yo estaba bailando Y dice Rácatá, 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 rácatá Rácatá, 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 rácatá Y lo iba a dar nunca Haciendo Y yo lo medí vuelta Como mirándolo Como ¿Qué está pasando? Y era así como Iba así como Ajájá Y fue un chiste Fue un chiste de la música Porque uno sabe que viene eso Y él a propósito No lo hizo Y me quedo mirando Y yo lo quise mirando Y él aparte de juego ¿Cachai? Es un molestar también Yo me pude haber ofendido por haber dicho, ay, quiere que me salga mal quiere que me equivoque, me odia quiere que dejarme en vergüenza, pero en este caso, por la confianza que se dio era un chiste, era una broma muy entretenida y de hecho me dio mucha risa, después le dije ay, eres súper pesado, pero si todo muerto la risa entonces ahí se da esto que hablábamos de la comunicación, del diálogo de que realmente uno está conectado con el otro que está ahí y aquí, aprovechando mi bla 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 voy a, ¿por qué son tan lindos? es la primera pregunta segunda pregunta, consulta en un silencio ¿podrías hacer una respiración profunda o no? porque me gustaría decirte antes de una respuesta concreta en que tú puedes hacer lo que quieras en todo, en todo puedes hacer lo que quieras si quieres, cuando estás lleno de adornos puedes hacer una respiración profunda en la vida, amiga, a lo que queda no, pero de verdad que es súper libre o sea, tú podrías hacer una respiración profunda en un silencio como hizo el apago de Nante, en una vibración con hartas cosas podrías aprovechar de ocuparlo con un respiro y decidir no marcarlo ¿ya? así que sí, de todas formas podrías o también podrías hacer un movimiento ligado parece que hay otra pregunta ya voy a contar yo me pide en el lugar por mientras espérate, hay otra pregunta hay otra pregunta ándale, dale mira, dice los finales habla de los finales a mí me complican porque son en el momento de mayor energía efectivamente los finales son súper intensos porque exigen precisión y cuando se corta la música no tiene que cortar de bailar porque si uno sigue bailando mientras no hay música es como ups, me pasé entonces, para eso yo siempre recomiendo mucho, mucho, mucho contacto visual porque por ejemplo yo, personalmente cuando estoy tocando es gracioso porque estoy así y siempre miro así eufónicamente avisando así como con la cara antes de hacer el final porque yo estoy muy histrónico y generalmente la música igual avisa generalmente subo un poquito antes de cerrar pero súper importante súper importante la comunicación el mirarse porque uno se hace un gesto de repente la bailarina le puede decir como ya cerremos y eso existe que en el solo la bailancia de vuelta diga como ya cerremos que diga hagamos vibración o bájale un poquito o súbele, súbele todo eso puede ir ocurriendo también durante el solo entonces lo más importante es mirarse hay otra cosa que tiene que ver con el cuerpo con la mano del percusionista a veces hace vibración y tú estás y el percusionista está así y hace como una especie como de alargue de silencio hasta hacer el corte y en ese momento tú ves que el brazo es así rápido pero tú ves que el brazo es así y en ese momento el brazo es así es tu i antes de ta entonces es puro atención concentración comunicación si es envasado con esa cara de loco no aprende pero improvisado claro dale con tu anécdota viste en mi hora tiene que ver con el Mojave del Sayer es un poco triste mi anécdota pero después tuvo un buen final resulta que Mojave del Sayer es un egipcio que es percusionista y bailarín mi profe de muchas danzas me dice bueno Paula cuando yo vaya tú vas a hacer el solo de tabla conmigo y yo primera vez que iba a hacer un solo de tabla así tan estriónicamente enchulado me compré un traje en arabesca especial para el momento hicimos una gira con Mojave bailaba en varias partes hicimos curicola serena antofagato un montón ya entonces yo me compré mi traje para que en todos los shows yo hice el solo de tabla con él y estaba preparadísima llega Mojave y me dice ya preparémoslo armemos el solo de tabla ya y yo salgo con mi caderín y me dice anda a buscar tu DAF yo ¿qué? sí porque vamos a hacer el solo de tabla y tú vas a tocar la base para que yo adorne con la tabla tú vas a tocar el DAF y yo quedé no le dije nada que tenía traje ni nada y quedé así muy triste pues fue bonito porque en cada región la organizadora fue la que bailó el solo de tabla con Mojave y yo estaba atrás muy oscura ni me veía haciendo pero esa experiencia de tocar de hacer la base me cambió la vida rítmicamente me cambió la vida me cambió la oreja y al siguiente día porque para que si quiera Mohamed no es fácil si quiera Mohamed no es fácil hay un video y al siguiente viaje me dijo ya ahora sí te toca y fue tan emocionante lo hice en Curicó no subió el video cáchense le estoy invitando a que lo hagan y yo inconsecuentemente lo voy a subir lo voy a subir voy a salir del closet del soledad ahora y en ese momento cuando lo preparamos precisamente nos pusimos de acuerdo en algunas cosas pero fue absolutamente improvisado yo le dije más o menos que quería y como que en algunos momentos me tiraron alguna cosa y estaba súper nerviosa pero esa adrenalina me sirvió un montón la yovenina dice que me vio en Curicó Dios mío con un traje morado ¿o no? sí estaba muy nerviosa muy nerviosa era como así me sentía principiante como mi primera vez se dan cuenta se dan cuenta de la discriminación uno que se esfuerza todos los días por tocar a la esta oye ¿y cuándo se ha puesto nerviosa? ¿cuándo le ha importado? me dice ya toque y baila nomás y le da lo mismo y claro llega uno un poquito más morenito con unas cuestiones raras que unos lunares y el tiro hoy se pone nervioso es mentira adiós y una vez ¿te acordás? que hicimos como una soledad después tú bailaste también ¿cómo fue? una cosa loca bueno se pueden hacer un montón de cosas se pueden hacer un montón oye quiero destacar a alguien voy a hacer discriminación positiva lo siento feminista presente hay una delbaquista Constanza delbaquista la entrevistamos en la comunidad en Zárabe Chile una chiquilla muy talentosa hizo está trabajando con Sellal me parece y también hizo como nosotros hicieron un desafío y hay unos videitos por ahí así que ojo con ella oye y aprovecho también en Concepción yo tengo hartas alumnas de Dervaque tengo dos compañeras de banda que son músicos tres compañeras de banda que son percusionistas de Zagat de Rec y de Dervaque y Dojola mi hermana es percusionista en Iquique tengo tres alumnas que tienen una banda de percusión en Antofagasta hay bandas también con mujeres que tocan hay muchas mujeres que tocan percusión bueno Soraya Sallet cuando hace a veces hace solo de tablas y entre medio toca toca Dervaque weón ¿la han visto? la Rachel Bryce sale tocando la así que ojo ahí ojo ahí la Yelina también toca la Yelina también toca Marwa también toca Dojola en su clase me encanta sentada con la pierna me encanta Zayda también toca ojo ¿por qué desaparecí? sí ¿a dónde estáis? ¿qué estáis haciendo? te me estaba dando el celular 15% ¿qué opinás Bastián? ¿tú compartiste el video en tu muro? sí recién lo compartí ¿nos cambiamos o no? no sé qué cambia aparte ya tenemos 46 personas ¿qué pasa si se va? uno uno yo me pongo triste no, no, no no, no lo que pasa es que teníamos una idea ridícula para puros complicarnos porque en realidad tenemos ideas locas queríamos como hacer la mitad del live aquí y la otra mitad en el perfil del Bastián pero ya no porque aparte no se dice que esta gente de mi Facebook que sé que no son amigos tuyos están se han metido entonces está también en mi muro o sea mi gente lo está viendo también ya es que eso es lo que queríamos llegar a la gente ahí multigente pero estamos estamos así que nos vamos a quedar aquí entonces ahora arriba nos preparamos para movernos lo que vamos a hacer les voy a contar yo no voy a hacer o sea esto que vamos a hacer es solo un ejemplo para ilustrar concretamente en términos corporales lo que hablamos todos los conceptos que trabajamos ya pero es solo un ejemplo no hay ninguna verdad es mi interpretación de esto para que vean cómo trabajarla ya les voy a dar opciones para que vayan ahí entonces vamos a hacer una estructura de solotabla que con el Basti trabajamos un poco pero yo tengo que ver ahí los adornos porque no lo sé entonces va a ser medio estructurado medio improvisado ya les vamos a ir explicando porque esa es la idea que vaya entendiendo y después al final ¿qué va a pasar al final? dilo tú al final queremos invitar a alguna chiquilla que baile un poquito y que vamos a improvisar toda una cuestión pues entonces ahí yo me salgo yo me salgo y se mete la estrella para eso teníamos que cambiar de Facebook porque si no no te podías salir pues si es tu conversación es tu live pero yo pero no se pueden invitar a otra persona ¿cómo? ah no sé ¿se puede invitar a otra persona? no sé ¿tú puedes? a ver yo creo que sí ¿puedo invitar a alguien más? a ver inténtalo no no creo ¿dónde me invitas a mí? pero te invito de a uno no no me da la opción me dice bloquear no no se puede bueno por último en esa parte del final como cuando ya terminemos esto nos vamos al perfil del basto y ahí él invita a la chiquilla vamos a ver quiénes nos siguen ¿ya? prepárense ¿qué estaba haciendo? ¿qué estaba haciendo? no me acuerdo ¿estando jugo? estaba ahí dando jugo ah ah ¿verdad? estaba ahí ya entonces me saco la voz de la señora arriba vamos a calentar un poquito oye Paula perdón aprovechando esto Paula Riquelme por favor tú envía la solicitud para poder unirte a ver si te puedo unir probamos después te sacamos nomás mientras hacemos la clase pero para ver si se puede por favor Paulita ¿pero tú decís que estemos tres personas? es que sí pues en algunos lugares se puede ya esta wea ya ¿se puede hacer eso? ¿se puede hacer eso? no te puedo creer no sé yo nunca te había inventado Paula Paula manda la solicitud Paula ¿escuchaste? intentemos ya no si no sigamos sigamos por último sí sigamos no sigamos hay que pegarse una calentadita para poder estar un poquito dispuestas para lo que vamos a hacer así que vamos a aprovechar ya la envié dijo la Paula la envió no no llega Paula no se puede ya no importa no importa no importa no importa después por último nos va mal del bastión para que ahí vaya entonces calentamos un poquito y empezamos la lectura que les conté entonces plantas 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 apoyadas plantas 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 para desbloquear precisamente y empezar a disponer la energía y la musculatura energía energía de la rodilla muy bien estiro y voy cambiando vamos a ir al centro lo otro estiro en cuenta cambio y cambio salgo arriba vamos a poner adictos y abre todo el corte y esto por dentro por dentro por dentro por dentro Siempre flectamos un poquito para activar el pecho de ahí, la relación de la Tierra, para que mis pies sigan estudiando la información de lo que va a suceder. Última vez atrás, no se sienten nada más, 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 no se sienten nada más. Extiendo el cuerpo, vuelvo, abro, cierro, abro, 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 abro el pecho, adentro. Ahora está quietita, firme ahí, adentro, vamos, bien, arriba, abro, 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 abro. Y vamos a bailar un poquito, muy duro, para activar el último equipo para que el tipo de filmación nos vuelva a quedar callados para sentir la medida. ¡Ajá! Cambio. Cambio tono. Es uno de los conceptos que hablamos. Acentuado. Velocidad. Vuelvo. 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 Cierto, duro. Ahora vamos a ir todavía. Abre, abro. Abre aquí. Vuelvo. Miren aquí, vamos a hacer una conexión con el basti Para terminar ¿Ya? ¿Ven? Conexión, conexión ¡Ya! Conexión, me quedé sin aire, oye ¡Buen aire! ¡Sin aire! ¡Ya! Entonces Después de este momento Místico Nos vamos Nos vamos con ya La ejecución y aplicación de todas las cositas Que hablamos, entonces Vamos a ir explicando, contando Qué va a pasar en cada momento Basti, lánzate tú primero, tú andas explicando Lo que pasa musicalmente, y yo digo Lo que pasa en el cuerpo Partimos, por supuesto, con ritmo sin adorno Para avisar cómo vamos a partir Para eso voy a hacer cuatro marcas Que me van a dar el pulso Cuatro Perfecto ¿Listo? Tenemos maxum, ¿cierto? Solamente el ritmo Entonces en este caso es maxum Que es el ritmo que más suco más los soletablas Pero podría ser cualquiera En este caso un maxum es un pulso bien intermedio Como bien enérgico, bien alegre Y ustedes pueden hacer lo que quieran, por supuesto Pero para entrar, para avisar que ya estamos empezando Ya Y vamos entonces Corporal interpretativamente Vamos a usar este momento Del maxum Como introducción de alguna manera Para presentarnos Para aparecer Entonces no hacemos ninguna ilusión Todavía ningún corte Porque no hay adorno Sino que usamos la rítmica Con la cualidad que tiene el maxum Para entrar Muy fresca y coquetamente Ya Usamos el espacio como queremos Hasta que Cuando se acaban los cuatro Quedo Lista para que venga lo siguiente ¿Sí? Entonces yo voy a salir Perdón, mira Aquí hay una pregunta Que es si estoy haciendo clases Y no sé si se refieren a clases de perco O de danza O de qué Y lo otro Es que voy a hacer En el maxum Voy a hacer Un de despacio a fuerte Para aprovechar de ocupar los conceptos Voy a partir despacito Voy a ir cada vez más fuerte Hasta el cuarto Cuando corra Entonces yo también voy a ir Marcando un poquito eso, ¿ya? Yo voy a salir Para que el llamado me sirva Y yo sepa cuando entrar Ya Ahí está Bien Lo que yo hice Ejemplo Todo es un ejemplo Ustedes pueden hacer lo que quieran Lo que yo hice fue Mi mirada está abajo Estoy como guardadita No reboto mucho Y a medida que va creciendo Abro el foco Te miro Subo los brazos Y reboto más Eso Entonces va creciendo también en mi cuerpo ¿Ok? Ya ahí ven los adornos en el ritmo ¿Cierto? Sí Lo primero Bueno, yo aquí no tengo ritmo de base Así que voy a hacer los ritmos Como si estuviera el maxum de fondo Y el primero Va a ser un adorno de rolls Para que se preparen Pensando que se vienen los rolls Generalmente uno parte con rolls No es regla Pero es bien frecuente Y hoy día voy a partir con rolls ¿Ya? Lo voy a hacer desde el principio Clases de percusión No he hecho ninguna Pero creo que voy a hacer una clase abierta A lo mejor el otro fin de semana O algo así Puede que esté craneando Algún tallercito online ¿Cierto? Ya, vamos El dato ¿Vamos el parro? Lo vamos a hacer cuatro o dos Ya, dos, dos Ya, muy bien Ahora me pasé Pero no me quiero escuchar Pero vamos a hacerlo a dos En este caso Sí Entonces Rakatak Lo vamos a marcar como yo les propuse Hace un rato Que tiene esta sensación continuada Rakatak, Rakatak, Rakatak Es un ejemplo Ustedes pueden hacer lo que quieran Yo siempre uso los brazos Porque a mí me gusta mucho usar los brazos Mi danza oriental tiene mucho brazo ¿Ya? Si ustedes no se sienten tan cómodos con eso Pueden modificar lo que quieran ¿Ya? Entonces vamos a hacer Rakatak, 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 Rakatak Reverse Lleva energía arriba Y arriba libre Papapapapapum Y luego me doblé ¿Ya? Pero va marcando lo que está sonando El adorno va a ser Dos veces no va Atentas Así que nos va a descansar Como va a un lado y el otro ¡Todo! Lleva energía y el otro Ya, ahí voy a usar Voy a usar el frente Yo igual en la sola tabla también uso Espalda y etcétera Pero voy a usar harto frente para que me vayan entendiendo Ya, ahí tenemos esto Ahí voy a usar Un poquito de trabajar El cambio de nivel ¿Ya? Y no vamos a hacer Ninguna vibración abajo, la vamos a dejar Ahora arriba Y vamos a volver al centro Y después va por un lado ¿Ya? Me gustaría regalcar que aquí tenemos un pequeño silencio ¿Cierto? Entonces ahí lo voy a hacer Y ahí sorprendo Ya, vamos ¡Todo! ¡Para ahí! ya de nuevo yo prepongo una vez entero y le pongo el tiro el solo que viene, el dibujo que viene que va a ser un poco más de vibración con corte ya, a ver ya, patentos a cualquier duda yo estoy aquí con el celular pero en la cara si, el Basti está ahí mirando la cara, no veo ni una cuestión así que el Basti está cargo de las preguntas, para eso estamos de eso se trata, ya si, de hecho, si, por favor pregunten alto desde el principio, cierto ya, pero no, pero muéstrame el que viene el adorno que viene para que nos lo hagamos en vida ya, entonces ahí te hice dos de corrido porque están ligados, tiene sentido uno con el otro entonces son acentos con y ahí tiene bajito bajito, y ahora ya, en esos cortes finales eso, ahí pueden mostrar todo su divismo todo su talento, destreza y divismo a mí no me salen tanto esas cosas pero me imagino a todas las chiquillas más talentosas que hacen cosas como así a mí no me salen tan natural voy a chantar pero no me salen tan natural pero ahí sería un momento para eso por ejemplo ya, ya dale entero ya damos segundos, damos segundos espérate, espérate, espérate que tengo que poner en la cara se dan cuenta que estamos usando un montón de todas las cosas que dijimos silencio rol vibración intensidad despacio, fuerte etcétera ya completo ¡Gracias! 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 ¡Ya! 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 ¡Y nomás! Para que se queden ahí con gusto a poco ¡Ah! Entonces tenemos hagamos una pregunta matemática Basti ¿Hagamos una pregunta matemática? Ya Me encanta ¿Cuántos compases hacemos? ¿Cuántos compases suenan de Maxum? Miren, les cuento que cada adorno que estoy haciendo dura 2 Maxum ¿Ya? ¡Racata! 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 Uno de esos es ¡Duntac! ¡Tac! ¡Duntac! 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 Cada uno dura 2 Maxum Todos los juegos que hice duran 2 Maxum Estoy haciendo 2 repeticiones de cada uno y estamos haciendo 1, 2, 3, 4 juegos además de los 4 Maxum del comienzo ¿Cierto? Entonces ¿Cuántos Maxum tenemos hechos hasta ahora? Esto es como el profesor Rosa ¿Cuántos Maxum tenemos si tenemos 4 adornos que cada uno usa 2 compases de Maxum ¿Cuántos compases de Maxum tenemos? ¿Más los 4 del comienzo? Claro pero los 4 del comienzo son como como la como la otra ¿Cierto? pero todo contándonos todos A ver que alguien responda A ver alguien responda No es que esto a veces se desfasa hay que esperar hay que esperar porque como que nuestra pregunta llega después Debo decir que pregunté esto y me tuve que poner a contar ahora recién estaba así con los deditos Yo sabía porque ya lo había pensado por eso lo propuse porque ya lo pensé No es que sea tan checa Llevo años contando esto Mira nadie responde tan difícil está la pregunta Es que a lo mejor están en el dancing ¿o no? Están muy puestas con el dancing A ver Maxum Vamos a decir una pista súper fácil A ver 16 más 4 ¿Y si no traerá ya? A ver A ver Espera una segunda respuesta A ver para comparar ¿O todas dicen 16 más 4? Vamos Vamos Tócalo o no para contar No, no, no Después vamos a tocar de nuevo Sí Pero ahora para este acuérdense Los 4 adornos cada uno de 2 Maxum con 2 repeticiones cada uno más los 4 Maxum del comienzo O sea 4 por 2 más 4 No, no 4 por 2 por 4 4 por 2 por 4 Eso 4 por 2 por 4 Más 4 ¿Cierto? Ya, dejémoslo ahí Sigamos ¿Cuántos adornos? ¿Cuántos adornos más el de base? Hay alguien dijo algo, ¿no? Aló, aló Cuántos adornos más 3 digo que son 4 Entonces, vamos Lo que pasa es que el último vale por 2 son 2 adornos diferentes que estoy haciendo O sea, mira toquémoslo de nuevo completo Ya ¡Lo bailo, lo bailo! 2 3 4 Oye, espérate perdón se me olvidó porque me puse a contar y se me olvidó como era el primer juego ¡De nuevo, por favor! ¡De nuevo! ¡Este va a borrarte el registro! ¡Es el millón que se me olvidó! ¡Este va a borrarte el registro! ¡Con los dedos! ¡Dios mío! ¡Primera vez! Porque me recuerdo estamos coreografiando pero estamos pero si yo estuviera en el escenario con el bastión ¡Cagaste nomás! ¡Hay que seguir! ¿Cierto? Hay que seguir nomás porque no me van a decir ¡Oye, te equivocaste! ¡No, po! ¡No, po! ¡Pasa! ¡Pasa! ¿Qué ha pasado? ¡Vamos a la última! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que 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 Ahí Ya, ahí vamos Ahora tenemos harta respuesta 26, 32, 32 más 4 32, 16 más 4 Pero entonces 32 más 4 Porque aquí estamos preguntando No cuántos tiempos, ¿cierto? Sino cuántos Max Zoom Cuántos compases que duran 4 Cada uno Les cuento que al comienzo tocamos 4 compases de Max Zoom Y después en cada juego ocupamos 2 Max Zoom Entonces hicimos 4 juegos Cada uno duraba 2 tiempos Pero lo repetíamos 2 veces Entonces son 4 por 4 Son 16 más los 4 del comienzo O sea, 16 más 4 está bien 20 Max Zoom es la respuesta correcta ¡Te ganaron todo el cumplemón! Muy bien, muy bien Ya, déjale Que nos queda poquito Después de este momento del ritmo de los adornos Tenemos un ritmo Sin adorno al comienzo Los Max Zoom Después puros adornos en el ritmo Y ahora vamos a pasar A los adornos sin ritmo Entonces Terminamos en este ¡No escucha, no escucha! Entonces Adorno a este mismo entonces Que tienen matices Distintos Todo lo que hablamos al principio Y ahí hay que Estar conectada nomás Pueden usar lo que quieran Nivel ¿Qué usé? Nivel Le puse una ondulación Cuando se puso más intenso Cambio de peso Otro nivel Etcétera Brazo sube Brazo baja Miro para el lado Miro para el frente Sube al revés Bajo las rodillas Me guardo Salgo Etcétera ¡Ya! ¿Sí? En este momento no vamos a fotografiar En este momento queda libre La improvisación Si se dan cuenta Yo terminé esto Hice un llamado Entonces después de ese momento De adornos Sin ningún ritmo de base Vamos a pasar a este momento Donde nos vamos a enfocar En el ritmo Y los adornos dan lo mismo Ahora si quieren marcar Un adornito que suena por ahí Y lo quieren dibujar Mejor Pero aquí Nos vamos a enfocar En la sensación del ritmo O sea Ahora vamos a aludir A un momento folclórico Con un ritmo específico ¿Ya? Para reconocer que estos momentos Igual ocurren En este momento Vamos a pasar a un Haligi Como en una clase de ritmología La dejo ahí nomás Pero el Haligi Es una danza específica Un ritmo específico Que se ocupa en cierta danza De cierto lugar Entonces me da esta información Solamente al ritmo Por ejemplo Si quisiéramos hacerlo Meo turco Podría ponerme a tocar Un nuevo octavo Y que ese momento Sea el momento raro Donde lo étnico Entre comillas Va a ser lo gitano turco ¿Ya? Entonces aquí vamos a pasar a Haligi Para matizar Y aquí los adornos No son lo más importante Sino el ritmo ¡Son solo el ritmo! ¡Suscríbete! 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 Ya, ahí vamos a pasar A un ayub Pero creo que me bajé mucho ¿Cierto? Yo queremos un ayub Un poquito más rápido ¿No? Sí, un poquito más rápido Un poquito más rápido Entonces voy a hacer un aviso Para hacer un corte En el ayub Voy a subir un poquito Voy a hacer un cierre Y va a partir el ayub Con un llamado de ayub O sea ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Pallebo se fina discalmente mirando! ya entonces voy a hacer y vamos a pasar a Ayub ya tenemos entonces primero cuatro compás de Maxum sin adorno que se llama ritmo sin adorno después vienen todos los adornos sobre el ritmo Ayub cerramos el Ayub y empezamos con adornos sin ningún ritmo las vibraciones las gotitas de ahí pasamos a un llamado donde entramos a un ritmo nuevamente donde los adornos pasan a segundo plano que es el Halij hago un aviso para cerrar el Halij y se dan cuenta hago como un llamado A, A, A tu, ca, 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 cu, cu, ca para avisar que viene al final y después de eso hago otro llamado para avisar el inicio y entramos con el último ritmo Ayub y el Ayub es para el cerrar entonces el Ayub va a tener un In Achelerando que se va a ir poniendo más rapidito y yo en este caso también le voy a hacer un In Crescendo o sea, le voy a decir cada vez más intenso cada vez más fuerte y más rápido se va a empezar a tocar más rápido y más fuerte ya de volumen entonces el cuerpo también puede hacer lo mismo no lo voy a pautar tanto porque yo me voy un poco en la trancera entonces no lo voy a pautar tanto porque no sé qué va a suceder pero les recomiendo eso que pongan una sensación de que algo va creciendo entonces yo por ejemplo partí podemos agarrarlo desde ahí con esta sensación el Ayub para mí tiene una alusión muy popular muy de la cultura egipcia tiene que ver con el sal tiene de verdad una connotación ahí bien pegada bien trancera entonces yo me cuelgo harto de eso porque por eso mismo sirve tanto para el final entonces usamos este giro con un acentito en el pie porque nos marca el doom pum 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 y después usar los brazos después cuando ya se empiece a crecer ya podemos hacer más disociaciones hasta el final que no lo vamos a explicar vamos a hacer que salga nueva para que yo también tenga que desafiarme a escucharlo y seguirlo ya recordemos que ahora el Ayub es un ritmo de dos cuartos es un ritmo cortito ya es un ritmo corto que aparte lo estamos haciendo de más lento a más rápido ¿cierto? es un ritmo corto y generalmente los ritmos de dos cuartos siempre son un poco alegres el Malfuf el Karachi el Palaji el Ayub el Jaliji son todos ritmos que tienen alta energía porque son de dos cuartos el reggaetone es de dos cuartos la cumbia es de dos cuartos ya por lo general son ritmos que son bien alegres bien fiesteros ya en este caso Ayub entonces atención con el final 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 porque ahí yo me voy a entregar a seguirlo nomás ¿sí? no me comprometo a explicar lo que voy a hacer porque es lo que voy a sentir pero es un ejemplo es un ejemplo y ahí tienen que ver que yo estoy entregada a la Ayub máximamente hasta que siento que el Basti va a ser como el cierre y ahí tengo que salir de mi trance y volver a comunicarme con él para el final ¿ya? oye Pau hay una pregunta súper interesante pregunta los ritmos folclóricos en el solo de tabla ¿es recomendable bailarlos lo más folclóricamente posible o solo hacer referencias corporales al ritmo? te cuento que yo he visto todas las opciones pues tú yo en mis solos de tabla cuando me sale un gitano turco o un saidi yo hago ilusiones pero no me pongo a bailar intensamente en el estilo porque siento que no estoy con la ropa para bailar tan gitano porque tú que me estoy sin polera entonces no voy a bailar hipergitano así súper tradicional sin polera vestido de aladino ¿cachai? pero sí hago ilusiones y hago lo mismo pero con chimio hago lo mismo con brazos más relajados o con un poquito más de contracciones como que yo lo matizo pero hay gente que cuando parte el saidi se agacha agarra un bastón y se pone a bailar saidi y es súper válido ¿cachai? no hay ningún problema depende del tiempo que tengas de cuánto dure tu sola tabla depende de un montón de factores pero igual más allá de cualquier cosa tu rol lo más probable es que estés con ropa de bailarina entonces tu rol sigue siendo ese sería una mentira ponerte súper folclórica porque no no estás para eso no es el contexto la idea es hacer un guiño entonces yo por ejemplo cuando hago cosas folclóricas en los solos tablas los hago como lindy yo no bailaría así jalillo en un jalillo tradicional como lo que hice pero aquí como que le pongo ¿eh? como que como que oye Pablo te metas toda la cara en ese caso no se te ve la cara ¿no se me ve la cara? ¿aquí? ahí no se te ve ahí te veo te corta la frente pero te veo ¿ahí? ahí mira después podrían poner algo envasado y bailar ambos al mismo tiempo dicen después ustedes van a bailar chiquillas acuérdense yo tengo clases yo tengo clases después así que déjenme almorzar por favor porque si no si no me quedo así me tiré el ojo después la próxima clase no aparte viene el desafío pero ahí tienen que cambiar tenemos que cambiarnos de Facebook ya pero terminemos esto ya entonces ¿completo o vemos solamente lo de la Ju? completo no a ver ya bueno bueno vamos la Ju a ver es que no como dije no me comprometo a hacer algo muy fijo en la Ju pero vamos a ver cómo sale conectense perfecto ahí está ya callaron no sé si vieron nada ahora intenté poner mirá delante decían que con mi cara les daba hasta susto que se iban a desconcentrar que se iban a reír ahora les dio una cara un poco más sutil porque antes estaba siendo exagerado para que lo vieran pero si se dan cuenta miré hice trrrrr y yo también vine ¿sí? por ejemplo yo por lo menos miro la bailarina ahora tengo que ver la pavo aparte tenemos un desfase por el internet pero tengo que esperar a ver que ella esté en un momento donde pueda cerrar ¿cachai? si está en pleno guía si está al máximo y lo puede y cortar el tiro porque no va a poder llegar entonces igual hay una cosa de empatía también y de conocer a los de trabajar juntos ¿cachai? de la comunicación también yo verla a ella a ver en qué momento está bien hacer eso y cuándo no ¿cachai? y aparte hice un pequeño silencio para avisar que venía el cielo ya entonces este es su momento atención concentración lo vamos a hacer por última vez completo yo porque lo que tocó el basti ya lo explicó yo voy a mostrar ahí mi opción interpretativa completo 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 y esperamos todas sus preguntas y comentarios para cerrar no esperen si no lo hacemos una vez y estiramos un poquito un poquito cortito y de ahí terminamos ¿ya? se me olvidó ok ya déjame verlo porque se me olvidó lo que iba a decir ¡ay, ya, ya! se me acordé si se me olvida el solo de Percu vamos a partir de nuevo ¿ya? para que lo hagamos bien completo si yo estuviera con el pasado en el escenario le pego una paipa después pero en el escenario lo sigo además de hecho me ha pasado que me dice ¡ay! te equivocaste no hiciste el juego que habíamos dicho y como ¡uh! si te había lanzado perdón ya ya vamos ¡ay, ya, ya! ¡ay, ya! ¡ay, ya! ¡ay, ya, ya! ¡ay, ya! estiremos 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 siempre es importante aliviar la lumbar principalmente ¿sí? entonces extiendo y quieras al cielo sube tu espalda ¡oh! peso distrumpido flexo flexo La alivia Mesa delante Me abrazo Las rodillas se ven bien Más hacia mí, se estiren Bajando, ya me traigo No me quedo ahí No me quedo ahí Cambio Todo se va haciendo Pregnando Codo al cielo Colocando Alivio Vuelvo 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 Dónde la alarma, a Olga, un poco, otra vez. María, Andro, y otro álbum, un poquito, un poquito. ¡Bravo! ¡Ya! ¡Ay, mira! ¡Saludos desde Bolivia! ¡Qué lindo! Oye, ya, ¿alguna pregunta? ¿Has hecho alguna pregunta? No, sabés que no vi ninguna pregunta. Vi muchos comentarios. Puros caritas felices, corazoncitos, puras cosas maravillosas, alegrías. ¡Adiós! Necesitaba esta energía y buena onda. Maravilloso. Gracias a los dos. Buenísimo los dos. Besos. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Me gustó. Aprendí mucho. Saludos desde Bolivia. Demasiado buena la clase. Capísimos y simpaticísimos los dos. Caritas felices. Yo voy a mandarle corazoncitos a todos. Oye, yo creo que para otra vez deberíamos hacer lo de que las chiquillas bailen. Para una segunda vez. Estoy de acuerdo. Y saben que de hecho lo que sí las invito y les propongo a hacer es que hagamos el desafío de percusión de la comunidad. Si eso no es solamente para la gente de la comunidad. Para todos. Entonces, yo voy a compartir ese video por mi Facebook. Hoy día me comprometo porque no lo tengo que hacer hace semanas. Hoy día me comprometo a subir ese video. La idea es que ustedes se agraven bailándolo y si ustedes pueden lo editan juntos y lo suben. O si quieren nos mandan el video a la comunidad. Me pueden preguntar el correo. Nosotros unimos los videos y se los mandamos porque ustedes lo puedan subir a todas sus redes. Y la idea sería que ustedes apliquen todas estas cositas que estuvimos conversando. Se parece harto el solo a esto, ¿ah? Porque es Malfouf, Maxum y terminamos en el mismo Maxum, de hecho. Con un finalcito bien interesante. Es solamente un minuto, así que es esa muestra, el desafío ahí de los detalles donde hay mucho que pueden marcar o no marcar. Así que las invito a todas y a todos a bailar. Eso como... Y que lo puedan ir subiendo. Pues yo estoy compartiendo todos los videos que me llegan. Todos. Porque me encanta verlos como bailan. Y a partir de ahí salgo yo tocando el labio. Es muy emocionante. Es muy emocionante. Yo no lo he hecho, soy lo peor. Lo voy a hacer. La voy a obligar, si no se lo digo. La voy a obligar, a la fuerza. Oye, bueno, muchas gracias a todo el mundo que se conectó en este día domingo. No podemos creerlo. Gracias, gracias por su interés, por su buena onda, por sus palabras lindas. Gracias por sus ganas de aprender. Porque finalmente están aquí por eso. Nos emocionan un montón. Y con el basti nos hace muy feliz poder hacer esto juntitos. Así que nada. Mi Pau, te extraño. Yo también. Pero ya, por lo menos no podemos hacer esto. Más que hace algún tiempo. Más la comunicación, ¿no? No leímos tan los cuerpos y los sonidos. Estuve viendo que me llegaban WhatsApp, que lo tengo silenciado, pero me llegan porque soy muy zapa. Y me decían, hagan uno de Roman Javasi, hagan uno de no sé qué, hagan. Así que capaz que nos mandemos otra cosa. Capaz que nos mandemos alguna otra cosa porque lo pasamos demasiado bien. Saben que esta semana yo creo que voy a hacer uno de solo de percusión, un taller por si acaso. O sea, de percusión, para aprender a tocar percusión. O me voy a hacer un live, yo creo, de Instagram es lo más probable. Aparte, ¿tenís cuarentena total? ¿Tenís cuarentena total tú? Sí, entonces estamos en cuarentena total desde esta semana. Y justo esta semana me toca semana de cuarentena de La Pega también. O sea, La Pega también me obliga a quedarme encerrado toda esta semana. O sea, voy a estar encerrado totalmente. Ah, entonces, mándate un tallercito, ¿sí o no? Voy a ver bien cuándo, a ver si el viernes o la semana. Ah, y este domingo, aprovechando este momento, se viene la otra especial de la Comunidad Ansarabe de hombres y voy a estar bailando nuevamente y les tengo una sorpresa. Es que, Pau, no te imaginas lo que voy a hacer. Es de lo más arriesgado. Así que este domingo a las 7. No hoy día, porque hoy día también hay Comunidad Ansarabe bailando a las 7. Hoy día es de un call zoom. ¡Ay, qué lindo! Especial un call zoom. Lindo, lindo. Así que también me arruiné. Exacto. Y otro se viene de los hombres para que nos puedan estar viendo y les tengo una sorpresa, pero uf, que yo tengo un poco de susto. Uf, ya me dejaste metida. Ya, bueno, sigue preguntando, ¿cuándo otro? Volveremos. ¿Va a bailar pelucho? La Telma, siempre pensando en la maldad. ¡Ay, ya! La gente cochina, por Dios. Oye, uno siempre baila pilucho, tapado con ropa, pero pilucho en el fondo igual. Claro, pero pilucho en el fondo. Es intrínseca, ya. Ya, muchas gracias. Les amamos. Que estén muy bien. Te quiero. Muchas gracias, Pau. Te quiero mucho. Cuídense mucho. Ya, besito a todo el mundo. Chao, chao. Lo vamos por partida. Que queda arriba el video para que pasen el dato. Ya. Adiós. Chao, chao. Chao.